Nuestras gentes, nuestro pasado, recordar lo que fuimos para saber un poco más quiénes somos, de la mano de unos protagonistas muy especiales. Todo aquello que merece la pena recordar en 30 minutos. Memento, con José Oña, todos los martes a las 9 de la noche aquí, en Televisión Melilla. Televisión Melilla, todo lo que quieres. Televisión Melilla ¿Imaginas Melilla sin la llegada de Pedro Estopiñán, sin la defensa del sitio, sin el desastre de Anual, sin las fuerzas regulares o sin la legión? ¿Sería posible la Melilla modernista sin el trabajo de los ingenieros militares? La historia de nuestros ejércitos es nuestra propia historia. En Legado Militar, nuestro patrimonio. Legado Militar, todos los lunes a las 8 y media en Televisión Melilla. Legado Militar, todos los lunes a las 9 de la noche aquí, en Televisión Melilla. Antes de que el día ilumine vuestras intenciones, salís a tejer el destino. En la cabeza una idea, ensayar lo impensable. Pero las cosas que importan a veces no salen a la primera. Lo que no sospechan es que tenéis memoria y sabéis que la victoria siempre se ve de cara. Estáis peleando por la vida y la vida merece llegar con todo al siguiente round. ¡Venga, y marcha, y marcha! ¡Que yo no quiero ser hija única! Estoy harta de que todo el día bleírte y se ladrón, barte, lo burte. Y de los seres, todo el día eres que eres. Si no paras de pagar el IRPF... ¡El IVA! ¡El IVI! ¿Cómo vas a pagar mis clases de natación? Mamá, en serio, que eres autónoma. Así que venga, ¡en marcha! ¡Sonriendo, eh! ¡Contentos! El próximo 10 de noviembre, ¡vamos a votar! ¡Vamos, ciudadanos! ¿Cuánto cuesta la inmigración ilegal a los españoles? ¿Cuánto dinero? ¿Cuánta delincuencia? ¿De verdad se creen ustedes capaces de convencer a los españoles de que las decenas de inmigrantes ilegales no tienen nada que ver con este nuevo tipo de agresiones, con el aumento de agresiones contra las mujeres, contra los homosexuales, o con las mafias del comercio ilegal que arruinan a nuestros pequeños comerciantes? ¿Abandonen de una vez este disparate disfrazado de falsa caridad y protejan a los españoles? Voy a poner reacciones a esta noticia, atención, porque Coalición por Melilla puede entrar, se lo arrebata al Partido Popular. ¡Queremos que Melilla se escuche para que sus problemas sean soluciones! Por eso, Coalición por Melilla ha dado un paso al frente, expresando claramente lo que queremos, desafiando a las islas nacionales. La voz de Melilla. Elecciones generales. Vota Coalición por Melilla. Primero Melilla. El 10 de noviembre tenemos una gran oportunidad, que es la de formar de una vez por todas un gobierno progresista, fuerte, estable para los próximos cuatro años. El gobierno que va a hacer posible la España que queremos. El que va a ser referente en la igualdad entre hombres y mujeres y no tolera la violencia de género. Hagámoslo. Ha llegado el momento. Porque ese momento es ahora. Ahora sí. En un país donde existen 47 millones de maneras de pedir un café, parece imposible ponerse de acuerdo. Nos encanta arreglar el mundo y discutir muy alto. Somos apasionados, creativos, valientes y también solidarios. Nos gusta el sol tanto como nuestra tierra. Ahora, dejemos atrás nuestras diferencias, que no son tantas ni tan importantes. Hagámoslo por 47 millones de razones. Por todo lo que nos une. Señoras y señores, muy buenas noches. Empezamos este informativo haciendo quizás una referencia una referencia a un hecho que se va a suceder en apenas 30 minutos. Y el caso es que un acto que se va a llevar a cabo en el Teatro Cursal, un acto que ha elaborado y ha preparado Televisión Melilla. Es la primera retransmisión de un debate político electoral en Televisión Melilla y lo vamos a hacer en directo en apenas 30 minutos. Bueno, pues, un equipo técnico y humano se encuentra ya preparado para llevarles a todos ustedes en rigorísimo, directo, todo lo que pudiera ocurrir allí. Allí también tenemos a nuestra compañera María José Ramírez, que nos va a contar, bueno, cómo se viven esos minutos previos a lo que es el primer debate electoral televisado en nuestra ciudad. María José, buenas noches. Hola, muy buenas noches, Yayo, muy buenas noches a todos los espectadores que nos están siguiendo a través de los servicios informativos de Televisión Melilla. Lo has dicho tú, lo llevamos diciendo toda la semana pasada. Es un hecho histórico. Los candidatos a las elecciones generales del 10 de noviembre, que va a tener lugar las elecciones en apenas cinco días, van a participar en este primer debate televisado en riguroso, directo, por parte de la televisión pública autonómica que somos nosotros, Televisión Melilla, el mejor regalo que podíamos hacerle a los melillenses por nuestro 25 aniversario. Un debate es la máxima expresión de la democracia y nosotros vamos a participar de ello. Como tú bien has dicho, somos un equipo muy amplio, un equipo técnico y humano importantísimo, que estamos aquí trabajando para llevarles en apenas 30 minutos pues esta expresión de la democracia, esta expresión máxima del juego político que no podía faltar en Televisión Melilla. Máxima expectación aquí en el Teatro Cursal. Desde las 9 de la noche están llegando los candidatos con sus equipos y a las 10 en punto comienza este debate moderado por nuestro compañero José María Navarro. Algo muy importante que quisiera destacar antes de terminar esta brevísima conexión es que vamos también a hacerlo en directo a través de redes sociales. Facebook y Twitter necesitamos también de su opinión, necesitamos de su participación. Es un debate para todos ustedes, para todos los ciudadanos. Queremos leerles, queremos escucharles y al fin y al cabo somos la televisión pública y estamos para eso. Así que animo a todos los ciudadanos a que participen a través de redes, que se les dará cobertura, se les dará el sitio que merecen desde aquí, desde la televisión pública, desde el Teatro Cursal, compañero. Pues muchísimas gracias María José Ramírez. Desde el Teatro Cursal son los previos minutos previos a ese debate y en apenas 30 minutos ya se lo anticipamos, el debate en directo en Televisión Melilla. Y eso sí, vamos a seguir con más cosas, porque les podemos contar que Melilla supera las 9.900 personas en paro, habiéndose registrado un incremento de 111 personas en este mes de octubre. Son datos ofrecidos por el Servicio Público de Empleo Estatal, que también destaca una subida en la afiliación a la Seguridad Social. Estamos en 9.985 personas, ha habido un pequeño incremento en 110 personas, lo que supone un 1,11% con respecto al mes de septiembre. Sin embargo, en la interanual, con respecto a octubre del 2018, seguimos manteniendo un descenso de 39 personas menos inscritas como demandantes de empleo. No así la afiliación media, que sube no solo respecto al mes pasado, sino al mismo periodo del año anterior. La afiliación media está en 24.033 personas, lo que supone, con respecto al mes anterior, un incremento en 142 personas más afiliadas, un 0,60%, y respecto al año, en la interanual, hay 680 personas más afiliadas. El consejero de Economía y Empleo ha valorado también los últimos datos del paro, reconociendo que no son buenos, en tanto que hay mucho desempleo, pero que son cifras que siguen la tendencia de los últimos tiempos, y además recuerda que en uno o dos meses comenzarán los planes de empleo. Seguimos sin superar la cifra de los 10.000 desempleados registrados, si bien por bastante poco. Ha aumentado con respecto al mes anterior en poco más de 100 personas, sin embargo, en términos anuales ha disminuido en unas 30 y tantos. Puede decirse que los datos, aunque son malos, obviamente son malos y no se pueden disfrazar de otra manera, no reflejan una alarma inminente en el sentido de la evolución y las tendencias que estamos teniendo con respecto al mes anterior. Hay que tener en cuenta que dentro de unos días, probablemente antes del final de este mes, va a ponerse en funcionamiento, va a implementarse la nueva tanda de planes de empleo, al menos las primeras contrataciones, y por tanto esta cifra va a poder bajar ostensiblemente. Dentro de ella destaca, con un cierto volumen, los parados sin empleo anterior, que reflejan a gente que ha terminado sus estudios y están intentando incorporarse por vez primera al mercado de trabajo. Una nueva reunión del Grupo de Comercio Minorista, las administraciones y el sector empresarial han debatido una serie de cuestiones planteadas por la Plataforma de Empresarios, como la implantación de la Zona Azul, la artesanía, el comercio electrónico y los festivos de abertura. Lo que vamos a hacer es acometer un orden del día que nos ha solicitado previamente la Plataforma de Empresarios de Melilla, hace unos días, y que consiste en que nos solicitan que hagamos un estudio de análisis económico de las pymes de Melilla, cosa que vamos a ver ahora, una solicitud de implantar la Zona Azul en el centro, en el barrio industrial, y tratar y debatir sobre el comercio electrónico y la artesanía local. En esta nueva reunión entre administraciones públicas, sindicatos y empresas, el consejero de Hacienda, Economía y Empleo, tras serle solicitado por la mesa anterior, ha trasladado al resto de participantes su propuesta para los domingos y festivos de apertura en el año 2020. Debido a la constitución de este órgano de consulta y debate de los distintos aspectos que afectan al desarrollo económico y empresarial de la ciudad, Julio Liarte no comparte la manifestación convocada esta tarde por la Plataforma de Empresarios, ya que asegura que se estudian todas sus propuestas y se trabaja en ellas. Cree que en esta cita hay un componente político por convocarse a escasos días de las elecciones. Todo lo que proponen desde la A a la Z se estudia, y se estudia de una manera inmediata en este órgano, con representantes políticos, representantes técnicos, se refleja después en acta, estamos sujetados a transparencia, y lo que se acuerda aquí lo estamos cumpliendo, literalmente lo estamos cumpliendo. Eso, con el anterior gobierno, vuelvo a repetir, no existía. Y entonces, sinceramente, me parece que la convocatoria de esta tarde, aunque legítima, no está muy justificada. El personal sanitario no está muerto. Bajo este lema, y arropado por los sindicatos de enfermería, se han concentrado hasta las puertas del Hospital Comarcal para mostrar su descontento con el INGESA, tal y como ha asegurado Mari Carmen Guerrero a Televisión Melilla, es de vital necesidad realizar un pacto de reubicación, ya que hay personas que llevan mucho tiempo trabajando en el hospital, y se ven abocados a él y a la calle. Pues bien, esta concentración ha servido, además, para pedir un aumento de plantilla, que no solo de calidad de asistencia, sino de condiciones de trabajo de todo el personal. Pues bien, con respecto a las oposiciones, el presidente del Sindicato de Enfermería, Carlos García, ha comunicado que los primeros resultados apuntan a un suspenso generalizado, y lo acerca precisamente a la edad del personal. Bueno, vamos con más asuntos. Pues en esta ocasión nos vamos directamente a conocer la previsión del tiempo para las próximas horas. Y para mañana en Melilla tendremos los cielos nubosos, las temperaturas máximas rondarán los 19 grados, de mínima serán 16 y el viento será moderado de poniente. En Málaga tendrán cielos reflejados y la previsión de alcanzar los 21 grados de máxima y los 12 de mínima. El viento será fuerte de componente noroeste. En Almería tendrán cielos despejados y los termómetros marcarán máximas de 19 y mínimas de 14. El viento será moderado de poniente. Y en Botril, cielos despejados, máximas de 20 y mínimas de 13. El viento será moderado de componente noroeste. Y recordarles ustedes la farmacia de guardia en servicio diurno para el día de mañana se encuentra en la calle, o mejor dicho, en la avenida de Madrid número 12, en las viviendas Rusadir. Y un recordatorio en apenas 15 minutos, un poco más de 15 minutos, recuerden, Televisión Melilla retransmite en directo algo excepcional, algo que es la primera vez que se hace en nuestra ciudad, por lo menos por televisión pública. Y es el debate electoral. En el Cursal, en directo, riguroso directo, a partir de las 10 de la noche. Ahora, vamos con más asuntos. Les dejamos ahora con los espacios electorales. Hoy la caravana popular se ha desplazado hasta el barrio de La Victoria. Allí los tres candidatos se han referido a Melilla Viva, el contrato que los aspirantes a parlamentarios del PP contraen con la ciudad y los ciudadanos. La primera en tomar la palabra ha sido Sofía Cedo, quien ha mostrado el apoyo del partido a los docentes melillenses y sus reivindicaciones. La equiparación del complemento específico de nuestros docentes al resto de los docentes de la península. Porque no estamos pidiendo nada extra con respecto a los demás, sino que estamos pidiendo igualdad en el tratamiento de nuestros docentes con respecto a los docentes de la península. Y lo cierto es que actualmente el complemento específico se encuentra muy por debajo de la media nacional. Entonces, era una petición que tenían los docentes de nuestra ciudad. Nosotros entendimos que entraba dentro de la lógica, era una cuestión coherente y que, por tanto, lo podíamos incorporar dentro de nuestro programa. Así lo defendimos en abril y así lo estamos defendiendo ahora y lo llevaremos cuando estemos al frente del Gobierno de España con nuestro presidente Pablo Casado. Y para nosotros, para el Partido Popular, la educación es muy importante. Por eso, aparte de este complemento específico, apoyaremos, como ya anunciamos, la concentración de nuestros maestros, tanto interinos como aquellos que este año consiguieron su plaza a través de oposición, porque hoy por hoy siguen sin cobrar la mayoría de ellos. Porque la educación en Melilla es más que importante, ha señalado la senadora en funciones y presenta problemáticas propias. La educación en Melilla, todos sabemos que tiene muchísima gravosidad porque nos estamos encontrando con escolarizaciones extraordinarias, escolarizaciones ordinarias de marroquíes que no se encuentran residiendo en nuestra ciudad y, sin embargo, están entrando a nuestro centro. Esto está provocando que se disparen la ratio y, por tanto, por más infraestructuras que nosotros diseñemos y proyectemos, como han hecho los gobiernos del Partido Popular en nuestra ciudad, nunca va a ser suficiente si año tras año escolarizamos a 300, una media de 300 niños procedientes de Marruecos que no residen en nuestra ciudad. Por tanto, nuestro compromiso, el del Partido Popular, es mejorar las retribuciones de los docentes, el complemento específico para los docentes de Melilla para equiparar al resto de la península, controlar, como ya hemos hecho desde la oposición, esa escolarización extraordinaria y ordinaria que llevó a cabo el Partido Socialista con sus socios de coalición por Melilla, de marroquíes, no residentes de nuestra ciudad. Esto no se puede consentir más, lo denunciamos en los juzgados y, además, también lo llevamos al Congreso de los Diputados y vamos a seguir trabajando en esa línea. Por su parte, el candidato al Congreso, Fernando Gutiérrez Díaz de Otazu, se ha referido a la propuesta de paralización de los servicios en trabajadores del Ejército en mayores de 45 años, así como la inclusión de otras medidas como la revisión salarial. A este respecto, ya en la última legislatura, se presentó por parte del Partido Popular en la Comisión de Defensa del Congreso una proposición no de ley en la que se instaba al Gobierno a llevar a cabo esta revisión salarial del personal de Fuerzas Armadas. También se hizo otra referente a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Esta sí se aprobó, no en la última legislatura, sino en la anterior, pero no ha tenido el desarrollo debido con el cambio de gobierno del señor Sánchez el año pasado. La de Fuerzas Armadas, no de todas las Fuerzas Armadas, no se había hecho y se ha incluido en esta última legislatura. Por lo cual, tampoco es un inconveniente incluirla en este acuerdo de tres aspectos, que repito, son la paralización de la finalización de los compromisos de larga duración del personal de tropa de 45 años, la fusión en una sola ley de todas las leyes que gestionan el personal militar, tanto de carrera como de tropa y marinería. Finalmente, el candidato al Senado, Juan José Imbro, ha destacado la mala cifra del desempleo del mes de octubre. La vergüenza que significa que hoy hay 100.000 parados más en España. Es un mes de octubre desastroso. 100.000 parados más a nivel nacional. Y aquí en Melilla como 112 parados más también en este mes de octubre. Estamos, si seguimos con el señor Sánchez de candidato. Señor Sánchez, presidente del gobierno que dice ayer que no se opone, que no se opone a pactar con los que están quemando Barcelona, que no se opone a pactar con ellos y a recibir su apoyo como tal lo hizo ya la moción de censura, pues si además está llevando a la ruina económica de España, si no espabilamos dentro de poco, pues será lo que él dice, que Cataluña es una nación y que además que estamos en la Champions League como decía Zapatero de la economía y no iremos al traste. Además, el también presidente del Partido Popular se ha referido a la alta cifra de votos por correo que se ha registrado en estos comicios. Hombre, yo creo que nosotros no tenemos la información porque no tenemos los medios para estar persiguiendo esto, pero hay instituciones, hay instituciones del Estado que están preparadas para perseguirlo y yo creo que la institución del Estado debe ponerse en mano la obra y que debe ver qué es lo que está pasando. Es una vergüenza. Es que nosotros subamos el 53 o el 55% de los votos por correo cuando en toda España ha bajado. Es una ciudad que tiene 13 kilómetros cuadrados. Bueno, eso es una vergüenza. Eso yo lo decía ayer que era como la República de Benin, que a lo mejor no, a lo mejor Benin son más serios, pero esto es horroroso. Y entonces, miren ustedes, ahí están los votantes de centro derecha. Fíjense ustedes lo que está pasando. A los votantes de centro derecha le digo 6.000 votos por correo. Y además, y además, me han pasado ustedes por la calle de correo, me han pasado usted la sede de CPM y correo y miren usted cómo ha estado eso. El candidato socialista al Congreso por Melilla ha explicado esta mañana que la ciudad necesita un trabajo coordinado entre los gobiernos local y central para desarrollar su turismo en el que además el PSOE apuesta por meter a jugadores profesionales con alcance mundial en referencia a empresas multinacionales del sector a vida cuenta de que España es una potencia turística de la que Melilla parece desconectada en este sentido pesa sus atractivos. Nuestras cifras hablan de, bueno, teóricamente 70.000 pero realmente no más allá de 30.000 turistas al año cuando cualquier análisis por superficial que sea nos indica que nuestro potencial no está por debajo de 300.000 turistas al año. Retrotraernos a las causas de este subdesarrollo de este sector pues sería quizá demasiado prolijo pero lo que tenemos muy claro en el PSOE es que nuestro objetivo es crear 3.000 puestos de trabajo en Melilla impulsando el turismo. Además de trabajar en la formación específica para que estos puestos de trabajo los ocupen melillenses propone hacer del transporte marítimo un atractivo más para el turista. Que la gente venga a Melilla también porque se monta en un buque especial que le produce una diversión que no encuentran en un buque normal. No hay que olvidar que los buques los ferries funcionan más bien como autobuses más que por poner un ejemplo coches de caballos. Uno se monta en Sevilla en un coche de caballos para pasear y por el gusto de montar en el coche y se monta en un autobús cuando su objetivo es desplazarse. Por tanto podemos mejorar el atractivo turístico de Melilla y solucionar uno de los problemas si encontramos una inversión adecuada en transporte que lo transforme en un disfrute en sí mismo. Jaime Bustillo asegura que no solo se trata de conseguir dinero estatal para la ciudad sino también de atraer iniciativas e inversiones privadas a través de la presentación de un plan de desarrollo turístico claro y sólido. Es importante definir nuestro producto turístico en términos que puedan ser considerados por empresas financieras y por empresarios también los empresarios locales que vean claras oportunidades de negocio en nuestra ciudad. Tener subdesarrollado en la industria turística es una oportunidad para atraer inversión a nuestra ciudad porque si colocamos las piezas adecuadamente en el tablero más de un empresario va a querer ser el empresario que financie total o parcialmente ese buque que financie total o parcialmente hoteles porque vean oportunidades de negocio. El aspirante socialista a un escaño de diputado nacional ha señalado que para posicionar a Melilla en el mapa turístico hay que recuperar un comercio mucho más competitivo que el actual y conectar a la ciudad a herramientas muy útiles como Tour España y Segitur. Y vamos a desarrollar una política conjunta entre la ciudad de Melilla y Tour España para aprovechar el impulso de esta organización promocionando nuestra ciudad nuestra marca comercial y nuestros servicios allí donde enfoquemos nuestros objetivos de mercado lógicamente Inglaterra Alemania Francia que son turistas que vienen con frecuencia a Andalucía y que queremos que lleguen con Melilla en la cabeza en ese momento. También tenemos la Segitur que es una sociedad para la gestión y la innovación de las tecnologías turísticas tanto en lo que se refiere a generar contenidos y experiencias turísticas a través de las tecnologías como para usar las tecnologías para comprobar y seguir el desarrollo de la actividad turística en la ciudad y ir encontrando los puntos de mejora. Estas cuestiones que son políticas que llevan a largo plazo trabajando cuando el Estado español pues realmente no están teniendo impacto ni están conectadas con las políticas de la ciudad. Bustillo en nombre del PSOE también se ha referido al voto por correo y a presuntas ofertas de puestos en planes de empleo a cambio de votos algo que le gustaría que se desmintiese por higiene democrática pero en lo que su partido dice no participa en modo alguno. El PSOE garantiza que los planes de empleo se van a gestionar de manera transparente rigurosa y que va a ser verificable la correcta gestión de los mismos ni mercadea con planes de empleo ni mercadea con votos. El PSOE no está en ese juego. Los que están en ese juego son o parece que están en ese juego serían otros partidos y luego el PSOE no. Y por tanto nosotros lo que sí queremos es que el voto por correo se realice de forma responsable se realice de forma libre y animamos de nuevo a todos los melillenses a los que se les ofrezca cualquier tipo de prebenda dinero planes de empleo promesas de planes de empleo que no se dejen engañar que no se dejen engañar su voto vale mucho más que todo eso y nadie les va a cumplir esa promesa porque es un timo lo que le están ofreciendo. La candidata de CPM al Senado por Melilla Dunial Mansuri ha insistido esta mañana en la importancia de extender la bonificación al transporte entre Melilla y la península a los no residentes para favorecer el turismo y el desarrollo económico de la ciudad a través de una declaración de servicio público. Hace un año aproximadamente se aprobó en el Congreso de los Diputados la ampliación de la bonificación al 75% del descuento a los residentes en Melilla pero eso sigue sin solucionar algunos de los problemas de nuestra ciudad. Está bien que los melillenses podamos viajar de una forma más económica pero seguimos teniendo el problema de que no podemos recibir turistas porque cuesta más caro venir de Málaga a Melilla que ir de Málaga a Londres y ese es un problema que se solucionaría con esta declaración de servicio público de transporte aéreo entre Melilla y la península. ¿Por qué es importante y por qué es vital? Necesitamos cambiar el modelo económico de la ciudad pero el modelo económico de la ciudad no lo podemos cambiar cuando no podemos mirar al norte y al sur porque no tenemos esa capacidad de atraer gente a nuestra ciudad. La dirigente cebemista ha reconocido que el comercio minorista se encuentra en una situación difícil que exige atraer turismo. Conseguiríamos asegurar las rutas conseguiríamos asegurar el número de vuelos que hay al día entre Melilla y la península y conseguimos asegurar un precio máximo del billete. El que venga a Melilla pues sabría lo que le costaría 50 euros con Madrid y 30 euros con Málaga. Creemos que esos son unos costes viables unos costes adecuados y eso generaría un mayor flujo de tránsito entre la península y Melilla. Al Mansuri ha dedicado la mayor parte de su comparecencia al voto por correo cuyos datos sacaba ayer a relucir el presidente y candidato al Senado del PP Juan José Imbroda con unas acusaciones hacia CPM que ya están estudiando a los servicios jurídicos de este último partido para emprender acciones legales. Es un cínico el señor Imbroda y ¿por qué digo esto? Lo digo porque al señor Imbroda le hemos hecho un ofrecimiento por parte de Coalición por Melilla y un ofrecimiento es que nos unamos todas las formaciones políticas y pidamos a la Junta Electoral que se anule el voto por correo. El señor Imbroda no ha contestado ni siquiera se ha ofrecido. ¿Por qué digo que el señor Imbroda es un cínico? Porque estando el señor Imbroda en el gobierno de la ciudad y siendo el presidente de la ciudad Coalición por Melilla pidió que a través de una PNL exigiéramos la modificación de la ley electoral para que una persona un voto y que evitáramos esas imágenes ¿recordáis las famosas imágenes del año 2015 en correo de un dirigente del Partido Popular un miembro de la ejecutiva del Partido Popular con una saca llena de votos? Esa es la imagen que queremos evitar y el Partido Popular no solo no ha aceptado esa propuesta de coalición por Melilla sino que se ha mofado de ella. Además de puntualizar que le parece casi antidemocrático que no se exija el voto personal en correos al igual que se hace en la urna la candidata senadora ha preguntado a Imbroda por qué no ha sacado a relucir los datos del CERA junto a los del voto por correo. El señor Imbroda se escandaliza porque un 10% de la población de Melilla haya pedido el voto por correo cuestión que es escandalosa pero ¿y por qué no le preocupa al señor Imbroda el incremento de un 40% del voto CERA? Ha incrementado en un 40% el voto de extranjeros de melillenses residentes fuera de Melilla eso también habría que mirarlo señor Imbroda. Lo que tenemos que exigir y lo que tenemos que pedir realmente es lo que he dicho al principio de mi intervención un votante un voto y que no se permitan las sacas de votos en correo ni en Melilla ni en la península porque también nos consta que han habido movimientos de gente que ha solicitado el voto en Melilla y estos votos se están entregando en sucursales de la península. Para Dunia Almansuri el Partido Popular está llevando a cabo una campaña electoral vacía de propuestas y llena de ataques contra coalición por Melilla a su juicio esto sucede porque aprecian en ellos un auténtico rival. Es que el Partido Popular está muy, muy, muy pero que muy nervioso está muy nervioso porque ve que Coalición por Melilla es la alternativa es la alternativa a los problemas de Melilla. El Partido Popular conoce a Coalición por Melilla y sabe que somos reivindicativos y que somos luchadores y que cuando nos empeñamos en algo luchamos hasta conseguirlo y nuestras siglas son Melilla y lo que los ciudadanos melillenses nos digan que quieren que hagamos. Ese es nuestro compromiso lo hemos firmado ante notarios y lo seguimos afirmando por parte de todos los dirigentes de Coalición por Melilla y los candidatos y hay una cosa muy clara y es a la que nosotros no le tenemos miedo y es a las urnas. El presidente de Vox en Melilla ha comparecido ante los medios de comunicación esta mañana para referirse al único momento del debate de RTVE en el que se habló de Ceuta y Melilla. Tal y como asegurado Abascal fue el único representante en abordar la defensa de las fronteras la necesidad de que para entrar en Melilla los inmigrantes tengan que llamar a las puertas de España y de la construcción de un muro que proteja nuestro país frente al resto de candidatos que incide Delgado considera que se retractaron ya que a su entender no fueron capaces ni de defender a nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad. Ni una palabra en defensa de los melillenses a los que en ocasiones los propios inmigrantes que han asaltado la valla se han llegado a meter en sus propias casas si quizás el juego de palabras de un desesperado Rivera para hablar en lugar de muro de una amplitud de miras ¿amplitud de miras cuando en Melilla ya no caben más inmigrantes? Continuando con el debate que Televisión Española retransmitió la noche del lunes Delgado ha querido resaltar los resultados de una encuesta ciudadana la realizada por COPE y Radiotelevisión Española el presidente de Vox en Melilla informa de que se trata de dos medios nacionales antagónicos en sus planteamientos políticos en las que votaron más de 100.000 ciudadanos y que dieron por ganador a Abascal Creo que los números y los porcentajes hablan por sí solos Lo de anoche fue un debate histórico Santiago Abascal dijo ayer ante millones de españoles todo lo que los regímenes totalitarios progresistas con la complicidad de la derechita cobarde española no se atreven a decir No se atreven a decirlo porque lo que menos les interesa es España dijo que el Estado español no puede achicarse ante el globalismo político liberticida que representa la progresía española Abascal será el nuevo presidente del gobierno asegura Delgado porque de esos 7 millones de indecisos una mayoría han salido convencidos y van a votar a Vox En el Ecuador de la campaña electoral el presidente de Vox Melilla tacha de vergonzoso el espectáculo que CPM PSO y PP están haciendo con el caso de los votos por correo y la gestión de los planes de empleo ante este panorama Vox Melilla está dispuesto a modificar la LOE Cierto es que un 11% de la población haya querido votar por correo cuanto menos es sospechoso pero uno no es quien para decirle a los ciudadanos como tienen que acudir a unas unas a votar cada uno es libre de hacerlo como quiera nosotros ya hemos anunciado nuestra intención de modificar la LOE para que el voto por correo Jesús Delgado se mantiene firme y asegura que con Vox Melilla no habrá dice sorpresa ni manipulación de este estilo lo que prima para este partido es la transparencia política e insta al PP PSOE y CPM a que denuncien este hecho ante la justicia que sus vergüenzas respecto a la posible compra, venta o alquiler de votos por correo las diriman en los juzgados También el transporte ha hablado esta mañana Ciudadanos puesto que considera que PP y PSOE no han sabido dar una solución al incremento de población de la ciudad autónoma en la que los servicios de transporte son los mismos que hace dos décadas la candidata al Senado Julia Juan ha explicado que su compromiso pasa por hacer un uso más eficiente de los mismos llevamos años prometiendo oyendo promesas sobre una ampliación de un puerto que no llega y Marruecos no ha cogido la delantera por la izquierda y por la derecha también de un aeropuerto internacional en mitad del mar y una frontera que desde que gobierna el PSOE no está regularizada y es un... provoca saturaciones que inciden en el funcionamiento de la ciudad Julia Juan cree que el gobierno estatal bajo diferentes siglas ha demostrado desidia y despreocupación por una ciudad pequeña nosotros proponemos una gestión eficiente de las infraestructuras que tenemos si tenemos un aeropuerto mejorémoslo si tenemos una frontera hagámosla eficiente si tenemos servicios tecnologías aprovechémosla no se trata de gastar más porque se pueda gastar más sino gastar lo que es necesario y lo que es necesidad real para las... lo que es real para las necesidades de Melilla en cuanto a las conexiones con la península y aunque reconoce que tendrían que estudiar y evaluar cada punto están convencidos de que mejorar las infraestructuras aeroportuarias y extender una bonificación del transporte que se note realmente a los no residentes son dos cuestiones prioritarias nosotros consideramos que hay una bonificación de un 75% marítima o aérea que realmente no repercuten en el bolsillo de los melillenses también aplicadas a los no residentes también sería un tema para evaluar estudiar y considerar su viabilidad por ejemplo el aeropuerto pues no sé pero se podría estudiar distintas soluciones pues para que la pista fuera también más eficiente respecto a la frontera con Marruecos defienden el aumento de las plantillas de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado también la ampliación del puesto fronterizo de Benyansar y el diálogo con el país vecino punto este último en el que ha reprochado a los socialistas su silencio primero el diálogo con Marruecos para empezar lleva el señor Josep Borrell reunido en direcciones técnicas con Marruecos y no tenemos hasta ahora ninguna respuesta de sus gestiones no sabemos por dónde andan y hablamos ya de un año más de un año también dotar de más personal y de medios a la policía y la guardia civil para que sea eficiente agrandar hacerla más ancha para que para que gane fluidez lo que está claro es que hoy por hoy no funciona y es una queja generalizada porque es una situación que afecta parece mentira pero afecta a toda la comunidad de Melilla preocupadas por una sanidad pública de calidad y que dé respuesta a las necesidades de los melillenses Unidas Podemos ha montado esta mañana un stand electoral ante las puertas del hospital comarcal nos estamos jugando mucho y si gobernamos este país a partir del próximo 10 n pondrán asegura Gemma Aguilar el ojo en la sanidad y no desmantelándola dice como se viene haciendo hasta ahora la presidenta de Unidas Podemos en Melilla informa de que los recortes presupuestarios han ido en detrimento de la calidad de este pilar básico hasta ahora hemos podido ver que durante un año aumentan el presupuesto durante otro año lo bajan la realidad es que ha habido una sucesión de recortes que han empeorado si aún cabe más la situación de la sanidad en España pero sobre todo en Melilla da igual el color político que ya hemos visto hasta ahora de nada sirve esa inversión si aquí en nuestra ciudad todo ese dinero se ha destinado a la clínica privada de turno por todos y por todas de sobra conocida y que se dedica a realizar los tratamientos más complejos y caros que además requieren que los pacientes que están ingresados en el comarcal tengan que desplazarse a sus instalaciones para recibir para realizarse la prueba de entre todas las iniciativas presentadas por Unidas Podemos en Melilla se destaca crear y dotar de recursos el nuevo hospital para cubrir todas las necesidades de los melillenses lo que prima para el partido Violeta es finalizar las obras del nuevo hospital mantener abierto el hospital comarcal y dotar de todos los recursos necesarios a la sanidad melillense con el objetivo de que los pacientes no tengan que trasladarse a la península o deriverse a ninguna empresa privada para que el presupuesto sanitario del estado y de la ciudad se amplíe y en concreto podamos dar por fin cabida a tratamientos y servicios de la cartera sanitaria que a día de hoy están exigiendo o la derivación a las empresas privadas o el traslado a Málaga con el consiguiente cansancio y gasto que supone para muchas familias de la ciudad en un país donde existen 47 millones de maneras de pedir un café parece imposible ponerse de acuerdo nos encanta arreglar el mundo y discutir muy alto somos apasionados creativos valientes y también solidarios nos gusta el sol tanto como como nuestra tierra dejemos atrás nuestras diferencias que no son tantas ni tan importantes hagámoslo por 47 millones de razones por todo lo que nos une oIT a a a a a a a a Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Los lunes, la vida al aire libre. Gracias por ver el video. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias por ver el video? ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias a todos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No? ¿Qué tal? 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 En primer lugar, quería dar las gracias también a todos los profesionales de esta casa por el dispositivo que han montado para que se pueda celebrar este debate y a todos ustedes por estar aquí presentes y a los que están viéndonos desde casa. Decía Virginia Wolf que no hay barreras, cerraduras ni cerrojos que se puedan imponer a la libertad de nuestra mente. Vivimos en una ciudad maravillosa, pero llegan tiempos difíciles. Los expertos dicen que se avecina otra crisis y no nos estamos preparando realmente para afrontarla. Hoy tenemos 80.000 parados más que ayer y la previsión es aún peor. Ayer vimos también el empeño de algunos grupos de extrema derecha que quieren borrar los valores de mestizaje, solidaridad y tolerancia que nos caracteriza tanto a los ciudadanos merillenses. Yo no me puedo quedar callada por más tiempo como política, como merillense, como mujer y por supuesto como madre. No quiero muros, no quiero políticos racistas, no quiero que haya armas en la calle, no quiero que se den discursos que acallen la voz de las mujeres y no quiero que haya discursos tampoco que inciten al odio. Ciudadanos, ha venido a cambiar las cosas, digan lo que digan las encuestas. Bueno, vamos a seguir con los minutos, tanto de entrada como de salida. Creo que nuestros candidatos ya están conociendo un poco lo que es el encosamiento del tiempo. Pero bueno, insisto, es solamente el minuto inicial. Siguiente es Fernando Gutiérrez de Tazu, Partido Popular. Adelante, por favor. Buenas noches, Melilla. Es un placer estar aquí. Quiero comenzar por expresar mi gratitud a Televisión Melilla por promover este debate preelectoral en este magnífico marco del Teatro Cursal Fernando Arrabal de Melilla. En el Partido Popular creemos en España, no solo como un proyecto compartido de éxito a lo largo de toda la historia, a lo largo de siglos, sino también como un proyecto de futuro compartido con todos los españoles. Concurro nuevamente a estas elecciones por segunda vez, con ilusión por representar en el Congreso de los Diputados a todos los melillenses, con el aval que me proporcionan 44 años de trabajo dedicado a la paz, la seguridad y el bienestar de todos los españoles, sin distinción de ideologías, condiciones ni posiciones. Con este aval asumo la responsabilidad de trabajar con todas mis fuerzas por mejorar las condiciones de vida en Melilla desde el seno de las filas del Partido Popular, como única fuerza a mi juicio, que integra la voluntad de todos, que trabaja para todos sin distinciones ni exclusiones, que subordina los intereses del partido a los generales y que es la única alternativa sólida y consistente para hacer frente a las políticas del gobierno socialista del señor Sánchez. Muchas gracias. Gracias al candidato del Partido Popular. Es el turno de Jaime Bustillo por parte del Partido Socialista. En estas elecciones Melilla se juega a su futuro. Tenemos una segunda oportunidad para decidir. Decidir si Melilla va con la España que avanza o con la España que pone palos en las ruedas. El próximo presidente del gobierno va a ser Pedro Sánchez y Melilla tiene que estar en ese gobierno. Tiene que estar en ese gobierno porque necesitamos hacer que nuestra ciudad avance con España y necesitamos que avance nuestra economía y nuestro empleo. En este debate espero explicarles las propuestas que tiene el PSOE para nuestra ciudad y para el país y con su voto y con mucho trabajo ante el gobierno, ante la administración, vamos a ser capaces de hacer realidad estas promesas. Por Melilla. Por Melilla que tenemos una nueva Melilla al alcance de la mano. Esta vez sí. Y una Melilla con una economía renovada, una Melilla con una economía sostenible, que crea empleo, una Melilla que avanza, una Melilla que avanza en educación, en sanidad, en justicia social y en igualdad. Las tenemos... Jaime, perdona, pero ya he finalizado un poco el... Bueno, un poco no, un poco, finalizado el todo el minuto. Ah, no sé. Quiero que sepan los candidatos que les estén dejando un poco de margen para que tengan un final un poco más razonable cuando hacen su explicación inicial. Gemma Aguilar, Unidas Podemos. Adelante, por favor. Bueno, hoy estamos aquí por desgracia, por desgracia para el pueblo melillense y por desgracia para el pueblo español. Hoy estamos aquí por lo que todas ustedes saben muy bien, porque ha quedado claro que las presiones de los bancos y las presiones de los poderes que no deberían de ser quienes gobiernan nuestro país han conseguido que el Pedro Sánchez del año 2016, que decía que iba a trabajar codo con codo con Unidas Podemos y que había que conseguir un gobierno de izquierdas con políticas sociales que mejoren la calidad de vida de todas las personas, se ha transformado en apenas un par de años en un Pedro Sánchez que busca la ayuda de la derecha para crear un gobierno con su apoyo y un Pedro Sánchez que dice que no podrá dormir por las noches con un gobierno de coalición en el que estuviera Unidas Podemos. Es por este motivo, por el que todo aquel que quiera que este país salga adelante y se apliquen políticas de izquierda y quiera que se antepongan los intereses de la mayoría a los de unos pocos ricos que también conocemos aquí en nuestra ciudad y que manejan la sociedad desde la sombra, debe de apoyar a Unidas Podemos, ya que solo con un Unidas Podemos fuerte y solo así podremos garantizar que Pedro Sánchez deje de ser tentado por la derecha y se vea obligado a formar un gobierno de izquierdas con nosotros, que es lo que entendemos que quiere y además necesita la sociedad española. Gracias, señor Aguilar de Unidas Podemos y finalmente acabamos este minuto inicial, que solamente es el minuto inicial, con Ignacio Ramírez Semper de Vox. Por favor. Buenas noches. Agradecer a los medios de comunicación este debate que nos proponen y la primera vez que Vox está en este debate. Yo me presento al Congreso, como todos sabéis, por Vox. Para mí es un orgullo representar a mi partido y más orgullo todavía ser la voz de Vox en este debate, porque ha estado silenciado por los medios de comunicación durante mucho tiempo. Pero esta noche voy a tratar de explicarles cuáles son nuestras ideas, nuestras medidas, nuestros principios y lo que Vox quieres para Melilla y para España. En esta tarea es la que me he impuesto esta noche. Espero conseguirlo. Y que todos ustedes conozcan a Vox un poquito más a partir de esta noche. Muchas gracias. Pues este ha sido el minuto inicial de nuestros candidatos, que como ven tienen muchas cosas que decir. Vamos a empezar, de cierto modo, el debate de verdad. Y empezamos con el bloque primero, que es nada más y nada menos que política económica, fiscal y empleo. Recuerden que hoy, por ejemplo, ya se han sabido los datos de empleo a nivel nacional y a nivel local, que no han sido positivos. Aquí también se ha sorteado, digamos, el momento de salida. Y nosotros hemos aconsejado a los candidatos que sus cinco minutos, que ya son cinco, pues usen, no sé, lo que estime no oportuno, un minuto, dos minutos, para este inicio de explicación. Luego ya habrá segundos turnos y si hay un debate que, en cierto modo, se crea entre ellos mismos, bueno, pues se va debatiendo hasta que los tiempos se vayan finalizando. En este bloque primero, y según ese sorteo que les comenté al principio, comienza Gema Aguilar con Unidas Podemos. Las políticas económicas son la herramienta de gestión más importante para el desarrollo o para el retroceso de un país. Por eso, Unidas Podemos somos el único partido político que presenta, junto a su programa electoral, una memoria económica donde se recoge cómo vamos a llevar a la práctica las medidas que proponemos. Nuestras políticas económicas comienzan por derogar el factor de sostenibilidad que está destrozando el sistema público. Además, nuestra política económica pasa porque paguen más quienes más tienen, los de arriba, aumentándoles los impuestos y eliminando los privilegios de los que disfrutan. Sin lugar a dudas, entre nuestros grandes objetivos está apoyar a los autónomos y a las pymes. Para ello hay que establecer cuotas justas, cuotas progresivas, donde se pague en función de los rendimientos que realmente están obteniendo y no como ahora, que estamos ahogando a todo nuestro tejido de autónomos y de pymes en la ciudad y en España. Recordemos que la tasa de pobreza que existe entre las personas que trabajan como autónomos triplica en España a quienes trabajan por cuenta ajena. A sabiendas de la situación de precariedad que viven las personas que trabajan por cuenta ajena, ya pueden hacerse una idea de la precariedad que están sufriendo los autónomos y las pymes. Es fundamental en el Estado, pero en concreto aquí en nuestra ciudad, apoyar el empleo público. Hay que aumentar la partida presupuestaria acorde a las necesidades reales y acorde a las necesidades que están por venir, que se traduce en personal, se traduce en materiales, en infraestructuras y en derecho. Para todos los interinos que sufren el desprecio de la Administración pública. Desde luego es fundamental apoyar al trabajador por cuenta ajena, subiendo el salario mínimo interprofesional, modificando la contratación temporal, que sea como mínimo de un mes y como un máximo de seis meses. Pasados los seis meses serán contratos indefinidos. Es imprescindible dar estabilidad al trabajador y a la trabajadora y poner freno de una vez por todas al bipartidismo, al PP-PSOE, que estará provocando una precariedad en nuestro empleo. Con vuestra confianza, con vuestros votos, hemos logrado subir el salario mínimo interprofesional a 900 euros. Ahora toca subirlo a 1.200 euros para equipararnos a la media europea. Insistimos, las políticas económicas que apliquemos hoy van a marcar el futuro de nuestro país. Y como ya sabéis, cuando están en manos del Partido Popular, las usan para hacer amnistías fiscales para quienes roban al conjunto del Estado español. Y cuando están en manos del Partido Socialista, las usan para modificar el artículo 135, con nocturnidad y con alevosía, para aplicar recortes y deteriorar nuestro Estado de Derecho. ...de las palabras que, por cierto, le anuncia a Gemma Quilar, que aún le quedan dos minutos 20 para el desarrollo todavía de este bloque. Bien, el siguiente es Vox, Ignacio Ramírez. Atención, adelante. Buenas noches. Algunas de las soluciones que propone Vox son rebaja radical del impuesto sobre la renta, reducir el tipo general de impuestos sobre las sociedades al 20%, reducir el IVA al 4% para la compra de productos farmacéuticos y fármacos infantiles. Reducción del Ipsi. Creo que esto es muy importante para Melilla, puesto que si nosotros somos capaces de bajar el 10% al 5%, conseguiremos ser más competitivos y generar empleo. Eso significa que consiguiremos bajar el paro. Reducción del impuesto de sociedades para las pymes al 15%. Apoyar a las pymes para que no se les penalice a la hora de recibir financiación bancaria. Amplio sistema de beneficios fiscales para las familias, en especial para las familias numerosas. Reducción mínima al 50% en el impuesto sobre bienes inmuebles. Reducir los impuestos y los costes reguladores en la factura de la luz, que sepan ustedes que tenemos las facturas más caras de toda Europa. Supresión del impuesto sobre el patrimonio y el impuesto sobre sucesiones. Apoyo a los trabajadores autónomos, cuota a 0 euros, si los ingresos no llegan al salario mínimo interprofesional. Apoyo a los trabajadores mayores de 50 años y a aquellos desempleados de larga duración, mediante la adhesión del 20% a las cotizaciones de la empresa para nuevos contratos de carácter indefinidos. Crear un dispositivo de primer empleo que exonere de las cargas sociales en la primera contratación de jóvenes menores de 24 años y por un periodo máximo de dos años. Las pensiones contributivas estarán exentas del IRPF, no por doble tribulación, sino por justicia, con quienes han tributado durante toda su vida. Laborar. Bien, este ha ocupado usted dos minutos de su tiempo, también le queda, con lo cual el sistema de los cinco minutos que organizaron ustedes mismos está funcionando. Bien, pasamos ahora al Partido Popular, por favor. Sí, muchas gracias. Bueno, en primer lugar yo quería expresar mi solidaridad con los empresarios que esta noche han efectuado una concentración, que han manifestado las dificultades por las que pasa el sector y de las que todos somos conscientes. Los populismos normalmente encuentran soluciones sencillas para problemas complejos. Los partidos que tienen responsabilidad del gobierno saben que los problemas complejos tienen soluciones complejas y se solidarizan y trabajan con los sectores sociales afectados para encontrar esas soluciones complejas. También se ha mencionado que la encuesta de paro, los datos del paro de día y de hoy, arrojan en el mes de octubre 100.000 parados más. Ya sabemos la razón por la cual el debate entre los candidatos a la presidencia del gobierno se sostuvo ayer y no hoy o mañana para escamotear ese dato. Ya lo sabíamos antes de celebrar el debate de ayer, pero bueno, esto es una constante. Cuando el Partido Socialista entra en el gobierno, el paro empieza a dispararse. Hay buenos propósitos, pero todo incide sobre una política económica absolutamente intervencionista e ideologizada que arroja finalmente destrucción de empleo. El empleo es la principal preocupación de todos los españoles. Las administraciones tienen la obligación de proporcionar el marco para que el sector privado, que es el que genera riqueza y productividad, intervenga en el mercado y sea el motor de la economía. La política fiscal tiene como finalidad fundamental dejar el dinero, los recursos de todos los españoles, en el sitio en el que mejor están, que es en el bolsillo de los españoles, para que ellos puedan gestionarlo libremente y producir riqueza, producir consumo y facilitar la dinámica de creación de riqueza, como digo, y de empleo en consecuencia. Muchas gracias. Bien, continuamos con este bloque, que luego además yo les preguntaré, si ustedes me lo permiten, lo pondré sobre la mesa para el tiempo que les queda, que es más de lo que parece, una serie de desafíos que tenemos en el tema de la política económica fiscal y sobre todo en el empleo. Es el turno de Ciudadanos, por favor. Buenas noches. Yo les voy a plantear una pregunta. Si les dijera que se avecina una crisis económica y tenemos que elegir entre un partido que nos sube los impuestos y nos ahogan cuando peor lo estamos pasando, o entre otro partido que, sin embargo, parece que no pasa nada, echa la vista atrás y, sin embargo, nos está creando una ruina económica, ¿cuál elegirían? Evidentemente yo no elegiría ninguno de los dos. Para mí consideraría necesario buscar el voto de un grupo de trabajo que se vea capaz de bajar los impuestos y, aún así, generar riqueza. Ciudadanos lo ha conseguido. Y pongo el ejemplo de Andalucía. No son datos que me estoy inventando, son datos que lo pueden buscar en cualquier lugar. Hasta 2015 el PSOE nunca bajó los impuestos. Llegó Ciudadanos y los impuestos bajaron y aumentó la recaudación en 700 millones. Esa es la senda que quiere seguir hoy Ciudadanos en toda España y, por supuesto, extenderla hacia Melilla. Desde Ciudadanos el factor que se repite de manera común allá donde ha habido bajada de impuestos es donde hemos trabajado con otros grupos. La principal apuesta que queremos hacer para que la sociedad no esté ahogada es, en primer lugar, bajar el IRPF, pero a todas las rentas, a todas las familias. Con Ciudadanos los medillenses pagarán menos de impuestos y nunca será una medida confiscatoria. La eliminación del impuesto de sucesiones que es tan ilegal, porque que tengamos que pagar por dinero o por tenencias que hemos heredado me parece muy injusto. Bajar un 15% el impuesto de sociedades a pequeñas y medianas empresas para que puedan reinvertir estos beneficios. Seguir creando riqueza, contratar más personas y demás. Bajar un tercio la factura de la luz. En eso creo que coincidimos varios de los grupos políticos, porque es verdad que tenemos una de las excedentes de energías renovables más maravillosas y, sin embargo, tenemos altísimos factores para la hora de pagar la luz. En empleo. Yo creo que en este sentido ningún partido ha apostado mejor que Ciudadanos por el tema de los autónomos. Los autónomos son los que realmente crean cuatro de cada cinco puestos de trabajo en nuestro país. Y en Melilla el comercio es muy importante. La mayoría de los comerciantes son autónomos y son a ellos a los que hay que ayudar durante toda su vida laboral. Por eso Ciudadanos propone varias medidas en este sentido. El que empieza, que tenga una tarifa plana en las cuotas como autónomo. El que trabaja y no llega al salario mínimo profesional, que no tenga que pagar las cuotas de autónomo. A los que trabajan para la Administración, la famosa ley de morosidad. No puede ser que un empresario tenga dinero en la calle y no lo cobre. Con este sentido se pretende que la Administración pague en un tiempo mínimo de 30 días y el resto en 60. A los que quieren formar una familia, algo que antes casi se veía inviable, ser autónomo y tener una familia, pues también no pagar cuotas durante los dos primeros años, derecho a paro proporcional a su trabajo. El autónomo, si no trabaja, no cobra, que pueda tener un derecho a paro y, por supuesto, un derecho a la jubilación. Y si en esa jubilación se siente capacitado de seguir trabajando, que no sea un impedimento, que pueda cobrar el 100% de su pensión y compatibilizar el resto de trabajo. Y, por supuesto, y muy importante también, agilizar la burocracia. Muchas veces ser autónomo y tener que montar un negocio parece cruzar un desierto en el que no ve fin con tantas trabas económicas y burocráticas que se ponen en este sentido. La política económica, fiscal y empleo tienen un común denominador. El común denominador es crear riqueza para nuestro pueblo. Si hacemos un diagnóstico muy claro de lo que acontece en nuestro pueblo, más que los programas de los partidos nacionales, que obviamente tocará para votar partidos nacionales, pero para Melilla toca hablar de los problemas de Melilla. Y, por lo tanto, la situación económica nuestra es preocupante. Preocupante porque nosotros, desde el punto de vista económico, tenemos dos poblaciones. La población funcionarial, que aporta un consumo óptimo en la economía, y la población, obviamente, empresarial de las pymes y de los comercios, que está en una crisis muy profunda. Y que, además, os voy a dar dos datos para ubicar esta crisis. La estimación del tonelaje que viene a nuestra ciudad, que alimenta el comercio, para el 2019 se puede poner en 80 toneladas. Esa cifra significa volver 20 años atrás. En el último año hemos podido perder 30 millones de beneficios en las pymes. Por lo tanto, habría que hacer un diagnóstico certerio y decir por qué ocurre esto. Y esto ocurre por una sencilla razón. Porque la frontera no funciona, primero. Porque las pymes no son capaces de crear riqueza en nuestro pueblo. Pero no por ellas, sino por las grandes empresas que vienen a llevarse la riqueza de nuestro pueblo a otro sitio. En el efecto, Ventosa cogen beneficio y no invierten en nuestro pueblo, sino que lo invierten fuera de nuestro pueblo. Y la tercera cuestión es que no tenemos industria, no tenemos fábrica. ¿Y por qué no tenemos industria y no tenemos fábrica? Porque no hemos sido capaces de crear el espacio fiscal atractivo para que vengan los inversores a hacerlo. Por lo tanto, ¿qué se puede hacer con este diagnóstico? Lo primero que se debe hacer es no perder lo que teníamos y, por lo tanto, recuperar la aduana comercial. Yo escuchaba al rey decir que el rey del país vecino es su hermano. Y yo he escuchado en repetidas ocasiones, como todos los españoles, que nosotros queremos una relación de vecindad. Lo que no puedo entender es que nuestros diputados no sean capaces de poner la voz reivindicativa en el Congreso de los Diputados, en la Zarzuela o en Moncloa. En este espíritu de hermandad busquemos la cooperación, el desarrollo, la vecindad. La aduana comercial no es otra cosa que la expresión natural de dos países que son amigos. No podemos utilizar un lenguaje para una cosa y hacer otra cosa distinta. Por lo tanto, eso es lo primero que hay que hacer, es recuperar lo perdido. Lo segundo es crear un modelo económico, obviamente, que sea capaz de impulsar lo que es la economía de nuestra ciudad. Y para crear un modelo económico tiene que ser un modelo económico que no intente competir con un continente, porque 13 kilómetros cuadrados no puede competir con un continente. No puede provocar un modelo económico tampoco a un continente. Un modelo económico que se base en la política de cooperación, de desarrollo y de bienestar, vistiéndonos nosotros como capital europea, como ciudad española dispuesta a canalizar políticas de desarrollo, capaz de crear el bienestar, no solo para nosotros, sino para los que realmente pueden beneficiarnos en esa abrir el mercado de África y buscar la expansión del mercado de Europa, que es la esencia de la Comunidad Europea. También ha finalizado, estoy siendo yo, a punto prácticamente justo cuando acaban. Bien, pues si finalizamos, nunca mejor dicho, con Jaime Bustillo, Partido Socialista. Bueno, pues lo que me temía. Acabamos de ver dos presentaciones deprimentes sobre posibilidades económicas para la ciudad. Dos modelos antiguos que no hablan del futuro de la ciudad, no ofrecen nada y que más bien son vueltas al pasado, que ya no volverá y que no tenemos delante. El comercio de Melilla tiene serios problemas. Está en un túnel del que le cuesta mucho salir y lo que necesita es tener acceso a nuevos mercados. No descuidar el que tenemos, pero acceder a nuevos mercados. Con esto nos referimos, por ejemplo, buscar en la Unión Europea una preferencia nueva, que hasta ahora nunca hemos tenido, para vender nuestros productos y nuestros comercios, en una cantidad limitada, no somos grandes, no necesitamos grandes tonelajes para obtener una buena renta a la Unión Europea. También necesitamos ser competitivos en Melilla. Si hoy volvieran las juras de bandera, los que venían a esas juras no comprarían en Melilla, porque de hecho hoy los melillenses se están yendo a comprar fuera. Tenemos que cambiar las condiciones que hacen que Melilla ya no sea atractiva para el comercio, para poder seguir vendiendo y atraer turistas. Estos son nuestros problemas con el comercio. Tenemos una oportunidad muy grande con la transición ecológica. Nuevas energías, mayor eficiencia, menor consumo eléctrico, menor consumo energético para aislar las casas y obtener buenas condiciones confortables, son auténticas fuentes de empleo y puntos de inversión para los empresarios melillenses. Si no tengo una actividad que me esté rentando hoy en día, me puedo mover hacia la expansión económica que hay detrás de la transición ecológica y el Gobierno de España va a impulsar con decisión estas políticas aquí en Melilla. Servicios digitales a la Unión Europea. Melilla es una perfecta plataforma, ya se ha demostrado, hemos incorporado a nuestra ciudad aproximadamente 12 empresas que se dedican a vender servicios digitales a la Unión Europea desde Melilla. Somos competitivos con esto. Podemos seguir avanzando. Servicios accesorios al seguro, reclamaciones. Todos los que hemos contratado un seguro tenemos luego que pedir una factura, que me lo reparen, que me recoja la grúa. Todos esos servicios se prestan desde fuera de la Unión Europea, por ejemplo Malta, por ejemplo Gibraltar, y hemos demostrado que somos competitivos. Además de estos servicios accesorios al seguro, también tenemos los servicios que están conectados con los servicios financieros, donde muchos jóvenes melillenses, quizá algunos sin cualificación, pero inteligentes, pueden en seis meses formarse para enchufarse este tipo de actividades económicas. Por último, el turismo. La ciudad de Cartagena, que no tiene mayor patrimonio que nosotros, ni mayor capacidad que nosotros, tiene 120 escalas de cruceros anuales. Melilla puede tener este número de escalas si se aplica a ello, si introduce los cambios que necesita tener. Igualmente en el turismo, tenemos junto a nosotros una de las mayores potencias mundiales de turismo, que es Andalucía, y simplemente tenemos que transformar el medio de transporte que tenemos hoy en día, que es el barco, que es como una especie de, digamos, autobús de línea, tenemos que poner como un nuevo atractivo turístico, una, y os voy a poner un ejemplo, un coche de caballos de los que se usan en Sevilla para pasear, de manera que el turismo en Melilla no empiece cuando me desembarco en Málaga, sino cuando me embarco en Málaga. Y toda esa barrera que hoy en día tenemos sea parte del atractivo de la ciudad. Por último, nosotros hoy en día tenemos que enviar este tipo de señales claras a los empresarios y claras a las trabajadoras y claras a las instituciones para que los esfuerzos se concentren en estos caminos. Los empresarios tienen que saber en dónde poder invertir, las instituciones tienen que entender a dónde tienen que formar, y los trabajadores o los que quieren ser trabajadores, si hoy no encuentran dónde trabajar, tienen que ver cómo su formación le llevará a tener un empleo. Esto lo podemos hacer si nos aplicamos, porque gente de nuestro entorno lo ha hecho. Y nada más. Bien, vamos a hacer una cosa, hay un desafío siempre para un moderador en un debate de este tipo, que es, pues eso, intentar que ustedes estén bien informados y moderar el debate. Esa es la parte mala, la parte buena es que nadie controla mi tiempo, que esa es siempre una parte buena. Así que voy a aprovechar una circunstancia, y ahí tienen ustedes los tiempos, como ven, fluctúa mucho, tiene poco el Partido Socialista, poco Ciudadanos, y prácticamente todos se defienden bastante bien, y el que ha ganado en este aspecto ha sido Vox. Así que les voy a hacer una pequeña explicación, y les voy a hacer una pregunta para que la usen en este tiempo. En mi opinión, y como periodista, creo que la crisis que sufre Melilla es resultado de la crisis internacional, con la cual no es culpa nuestra, todos hemos caído en ella. Una crisis que crea un paro, un paro que llegó a ser inmenso, es inmenso, 9.900 personas creo que hoy, me parece, un paro que, por tanto, al existir el paro, no hay capacidad de consumo. Para colmo, pues nos ha llegado todo. Las franquicias que queremos, pero que obviamente afectan al comercio local. Las nuevos modos de comprar por internet, que obviamente también está afectando mucho, eso nos lo dicen constantemente los empresarios locales. Y algo que, en cierto modo, todos han coincidido, que es el tema de que a Melilla no la conocen. Sobre todo, no la conocen en lo bueno, en nuestras posibilidades económicas. Así que, en el tiempo que nos queda, que les queda, que fluctúa bastante, pero en general es relativamente poco, prefiero tiempo para hablar. Si yo les preguntara a ustedes, para los próximos cuatro años, si es que el futuro gobierno dura cuatro años, pero en fin, para los próximos cuatro años, ¿qué solución de todo lo que han comentado, que lo han podido comentar, aplicarían lo más rápidamente posible para reducir nuestro paro lo más rápidamente posible en los próximos cuatro años? Dejo sobre la mesa el hecho que ha sido siempre muy polémica, de que no pocos partidos que me están rodeando actualmente, pues han, por tanto, propuesto, por ejemplo, grandes obras. La famosa ampliación del puerto o el famoso construcción del aeropuerto, no sé cómo definirlo, flotante. Que, en cierto modo, solamente la construcción de ambas construcciones, valga redundancia, crearía mucho empleo. Pero no es una idea mía. Si yo les pregunto ahora cómo ustedes solucionarían, por ejemplo, reducir los 9.900 parados que tenemos a 2.000, 3.000, menos de aquí a cuatro años, ¿qué sería lo primero que harían? Comenzaríamos por el mismo orden. Gema. Antes de nada, quería hacerle una pregunta al señor Bustillo del Partido Socialista. Ustedes pueden constantemente no responderme y debatir perfectamente, que pues es un debate. Adelante. Bien, entre otras cosas, ha hablado el Partido Socialista, que quiere cambiar las condiciones para mejorar el futuro económico de nuestra ciudad. Le pregunto, señor Bustillo, ¿se refiere a la reducción fiscal a las casas de apuestas? ¿Podría explicarnos en qué nos afecta positivamente esa rebaja a la sociedad melillense en particular y a la sociedad española con las casas de apuestas en general? Y ahora, centrándome en responder a lo que comenta el señor Navarro, desde luego, lo que queda claro es que hay que trabajar insistentemente desde el propio partido en el que estamos cuando vamos a Madrid para aumentar el empleo público en nuestra ciudad y terminar con la deuda histórica que desde el Estado hay con Melilla. Desde luego, lo que no vale es que los senadores y diputados que llevamos viendo los últimos 20 años van a Madrid, se hacen las fotos, posturean, vuelven, ponen excusas y todo, absolutamente todo, sigue igual o incluso peor. Es el momento, ya responderá Jaime en su momento, vamos a hacer una cosa, vamos a dejar paso a Ignacio Ramírez, si quiere continuar o preguntar a sus propios con cincantes. A lo que usted ha cuestionado, yo creo que lo más inmediato para que Melilla funcione la economía es abrir las fronteras. La frontera es importante, tenemos que hacer unas fronteras fluidas y una frontera segura, evidentemente. Tenemos en el centro de la ciudad que han cerrado más de 100 locales. Tenemos en las empresas que venden en la frontera, han cerrado también bastantes empresas. Y como todos sabemos, el Parque Muría está esperando que terminen los avales que tienen comprometidos para también cerrar bastantes locales. Entonces, nosotros lo que proponemos es hacer una frontera fluida para que a corto plazo, evidentemente, si entra una economía circulante, lógicamente vamos a crear empleo. Si entran en turismo de Marruecos, como no dejan pasar ahora, y gastan en Melilla, bien sea en un restaurante, bien sea en un hotel, bien sean en las tiendas del centro o en el Parque Muría o donde gasten, lógicamente vamos a contratar empleados. Es la única moción de poder bajar el paro. En este caso, pasamos ahora al Partido Popular por si quiere ampliar su información, responderme en cierto modo a mí o, bien, hablar con sus contingentes. Bueno, todo del mismo golpe, porque yo creo que para que la economía florezca en Melilla y con ello se genere empleo, como he dicho al principio, hay que poner dinero en manos de los melillenses. Para ello hay que promover rebajas fiscales. En el Gobierno de la Nación, si Pablo Casado es presidente de España, para lo cual hay que elegir a este candidato y no a algún otro que se propone, que no sabemos a quién apoyará en el Congreso de los Diputados, como el señor Aberchán, que fluctuará, suponemos, pues si el señor Pablo Casado es presidente del Gobierno, se aprobará una rebaja del IRPF con un tipo máximo inferior al 40%, una rebaja en impuestos sociales con un tipo máximo inferior al 20%, se eliminarán impuestos de sucesiones, donaciones y patrimonio, y en lo que concierne a Melilla, se planteará una reducción del IRPF del 75%. Ahora mismo estamos en un 60% de reducción del IRPF, una reducción del 75% para poner dinero. También es importante el plan de apoyo especial que la señora Aguilar cuestionaba para el fomento del negocio digital con medidas fiscales, financieras y administrativas para que el negocio digital tenga virtualidad y funcionalidad en Melilla y haya rendimiento económico en Melilla. También promovemos y proponemos la equiparación del complemento específico de los docentes que viven en Melilla para igualarlo con los del resto de la península, que por estar en autonomía se benefician de otro modelo fiscal. Pero quería terminar esta parte con un acuerdo, con lo que ha mencionado todo el mundo, el problema que tenemos con la frontera. La frontera no la resuelven diputados en el Congreso, yo lo he planteado en dos ocasiones, y he tenido respuesta del Ministerio de Asuntos Exteriores en el sentido de que, para resolver el problema del cierre comercial de la aduana comercial, se ha constituido un grupo de trabajo, se han reunido en dos ocasiones, y no han llegado a ningún acuerdo porque están tratando de encontrar una solución satisfactoria para ambas partes. España es amiga de Marruecos, el señor Abrechan ha comentado que el rey de España es amigo del rey de Marruecos, nuestros países son aliados, pero los aliados, especialmente el caso de España y Marruecos, que tienen un tratado de buena vecindad desde el año 1991, este tratado de buena vecindad hay que hacerlo virtual. ¿Y cómo hacerlo? Hay que hacerlo sobre la base de políticas diplomáticas contundentes, que no están reñidas con la buena vecindad y con la buena amistad. A Marruecos hay que plantearle que tiene que hacer sostenible y viable la vida en Melilla y para ello no puede llevar a cabo acciones unilaterales y presuntamente, inicialmente, inamistosas, como es el cierre de la aduana comercial. Muchas gracias. Maruisa, Maruisa Díaz Ciudadanos, no le queda mucho tiempo, pero sí quizás es suficiente para, digamos, remarcar lo que ha comentado antes. Bueno, voy a dar tres pinceladas rápidas. En principio comentar que la frontera efectivamente es un problema, pero no es la única solución para sacar adelante del comercio de Melilla. Para mí el comerciante de Melilla es, como he dicho antes, el autónomo en la pequeña y mediana empresa a la que hay que ayudar constantemente. Coincido con el señor Otazu en que efectivamente hay que bajar los impuestos para ayudar a estas personas que lo están necesitando. Sin embargo, yo quisiera recordarle que en el primer gobierno, cuando empezó con don Mariano Rajoy, subió no uno, sino dos, sino, además se lo voy a leer porque lo tengo aquí presente, subió hasta 12 impuestos, en impuestos subidos por el BP. La revisión al alza del IRPF la hizo cinco veces. En el impuesto de sociedades lo subió cuatro veces, cuando ahora lo quieren reducir. El IVA, dos veces. El impuesto de bienes inmuebles, dos veces. Pero, además, no solo eso, sino creó nuevos impuestos. Ocho para el sector eléctrico. Ahora entendemos por qué pagamos tantas facturas de la luz. Uno para las loterías. Otro en depósitos bancarios. Otro en gasolina. Otro en medioambiente. Y, además, anunció la eliminación del impuesto de patrimonio, pero no lo cumplió. Siempre hacemos promesas de rebajas, pero luego estas rebajas no llegan. Entonces, no sé si la propuesta que ahora está lanzando sería la más adecuada o la más creíble. Con respecto... Ya se ha finalizado el tiempo en este aspecto. Le doy paso a Mustafa Brechán, que evidentemente siempre ha estado defendiendo, en el programa lo hizo, en todo este año, en todas las campañas, el ambicioso, para algunos absurdo, para otros absolutamente necesario, proyecto de la creación de ese aeropuerto. ¿Esa es la línea a seguir? Hablaremos de eso. Pero sí quería decir algo en referencia al candidato del Partido Socialista y del Partido Popular. Mire, señor Otazu, si se trata de poner dinero en Melilla, hay que tener claro que es poner dinero en Melilla y no llevarse el dinero de Melilla, como han hecho políticos y directores de la autoridad portuaria de su partido y de su gobierno. Y ahí está la Audiencia Nacional reclamando responsabilidades, porque 400.000 euros los decían que era para repartirlo en los jefes políticos. Esa es la estrategia que obviamente debemos de eliminar para defender la economía de Melilla. Y en segundo lugar, el Partido Socialista que dice que quiere línea directa con el gobierno, yo me pregunto, ¿línea directa con el gobierno para decirle que el modelo económico de la ciudad pasa por crear carrozas en la ciudad de caballo? Me parece que está ahí fuera de cobertura. Me parece que está ahí fuera de cobertura. Pero mire, nuestro modelo económico se basa en recuperar lo que tenemos, que es la frontera aduana comercial, con una exigencia, como bien decía el general, el señor Fernando, de exigir a nuestro gobierno que detrás nuestra está Europa, que somos ciudad capital europea, dispuesta a tener relación con quien es socio predilecto de la Unión Europea. Pero el problema es que no lo hacéis. El problema es que lo que hacéis es lo que os dice Ferraz y Génova, la disciplina del dedo y no la lealtad de la voz. Seguiremos hablando del tema económico y me estoy dando cuenta en el siguiente bloque, que es de infraestructuras, donde podemos hablar de lo que le he preguntado antes y posiblemente porque además hay un enlace entre política y infraestructuras completamente intenso. Como ven, ahí quedan los tiempos. Un minuto casi justo, un poquito menos de un minuto, Jaime Bustillo, bien si quiere seguir, bien si quiere responder a Jaime Aguilar sobre este tema tan polémico del último mes, sobre el tema de las casas de juego, si son reales, si son físicas, si son virtuales y para qué sirven. No, yo como he dicho, nosotros estamos interesados en los servicios digitales a la Unión Europea. Estamos interesados en otros servicios y no en los servicios de juego, que es lo que de verdad va a traer riqueza a la ciudad. Ten presente que, para que al llegar a estos tipos de beneficios sea necesario que el 50% de la plantilla resida en Melilla, que la dirección efectiva del negocio esté en Melilla y que las inversiones se realicen de empresas que estén radicadas en Melilla. Por tanto, no estamos hablando de una rebaja fiscal y ya está. Bueno, yo debo de insistir que sigo oyendo que tenemos un comercio debilitado y la única receta que nos ofrece Mustafa Berchan es ponernos farrucos con Marruecos para intentar conseguir que se nos abra una frontera que se nos está cerrando. Yo pienso que seguimos dentro de ese túnel sin luz y parece que hay gente que es lo único que quiere seguir dándose cabezazos en el túnel. Necesitamos apertura, necesitamos más líneas de negocio. Una empresa que solo tiene un cliente y un mercado es una empresa frágil, es una empresa que depende de ese cliente. Tenemos que establecer nuevas líneas de negocio para no depender tanto de ese cliente sin dejar a ese cliente de lado, por supuesto. Jaime, ya ha acabado el tiempo. Les estoy invitando, me estoy dando cuenta que para cuando sigamos con el siguiente bloque será más que un bloque de dos, una especie de uno bis porque en cierto modo la parte económica, perdón, la del empleo y las infraestructuras son casi una continuación. En todo caso, nos quedan, les quedan, pues a Vox le queda dos minutos y a Partido Popular 42 segundos y Unidas Podemos me parece que ya no lo veo bien, me parece que uno veinte, uno veinte. Así que en este caso vamos a continuar, creamos otro círculo, o sea, otro turno en el cual vuelve a entrar Podemos ya respondiendo a algunos compañeros que ya no pueden responderle pero bueno, eso es una virtud del tema del tiempo, eso ya lo deciden ustedes. Tiene un minuto y veinte segundos. Bien, insisto, en economía voy a insistir en los trabajadores por cuenta ajena, hay que apostar por subir el salario mínimo interprofesional a mil doscientos euros solo cuando las familias tienen para pagar el alquiler, para pagar para llegar a fin de mes, para comprarle el material educativo de sus hijos y no tener que pedirle a sus padres y a sus madres que están cobrando una pensión que ya sabemos que el Partido Popular y el Partido Socialista se la quieren cargar y privatizar, solo así se va a generar empleo en nuestra ciudad. Quiero hacer hincapié en los cincuenta segundos que me quedan. Se van, dan muchas vueltas pero no hablan de la realidad. Se está apostando por la ludopatía y por la adicción en la ciudad de Melilla. Con el apoyo de CPM, con el apoyo del Partido Popular y con el apoyo del PSOE están yendo y están gastando dinero público para tratar por todos los medios de traer empresas aquí que la consecuencia más clara es que en Proyecto Hombre en los últimos diez meses ha aumentado un 500% el caso de adicciones, 400% de ellas por ludopatía. Y finalmente, los 20 segundos que me quedan, si queremos generar empleo, si queremos una economía que beneficie al conjunto de la sociedad, hay que terminar con la corrupción. Hay que terminar con la corrupción que está instalada de lleno en las instituciones melillenses que se han ido llenando en busca de votos de redes clientelares, de enchufadas y de enchufados, muchos y muchas de ellos auténticos incompetentes y ninguno de los tres partidos, ni PSOE, ni CPM, ni Ciudadanos, perdón, de los cuatro, ni el Partido Popular han enfrentado este problema, sino que miran para otro lado y buscan repartirse un pedazo de la tarta. Estamos ahora con Podemos y con Unidas Podemos y pasamos a Inés Ramírez con Vox. Bueno, como he dicho en un principio, tenemos un gran problema en Melilla en la economía y, hombre, hay que ayudar al emprendedor. Aquella persona que quiere montar un negocio, lo que no podemos poner ningún tipo de impedimento, bajándolo el impuesto y ayudándole, si tiene que hacer una mejora, hay que cambiar un escalón o lo que sea, pues, lógicamente, lo que tenemos que hacer del Gobierno es ayudarle a no tener un tipo de pega, sino todo tipo de ayudas, porque si no, evidentemente, ningún emprendedor va a montar. Como he puesto también al principio, crear primer empleo a menores de 24 años, porque es que la juventud se nos está yendo. Melilla se está quedando sin gente joven, se van a trabajar fuera, no tiene futuro aquí en Melilla. Y yo planteo hacer ayudas para que la gente pueda contratar a menores de 24 años al igual que a mayores de 50 años. ¿Cómo? Bajándole al empresario los impuestos para facilitarle sus contratos. Es la única forma de generar empleo. Insisto en lo que he dicho antes, la frontera, seré muy pesado, pero es importante. Por supuesto, un turismo que venga de la frontera, un turismo, como decía el PSOE, que viniera también de donde venga. Si tenemos en Málaga un turismo exagerado, yo creo que con el 1% del turismo que tenemos en Málaga, si pudiéramos hablar con los turos operadores y traerlo para Melilla, yo pienso que podríamos evitar bastante paro porque generaríamos mucho empleo. Funcionaría todo lo que es la hostelería, todo, en general, todo el centro de la ciudad y todo Melilla. Ignacio, le queda veintitantos segundos, no obstante, tienen ustedes hasta cinco minutos, si no lo quieren usar no pasa nada. Pues entonces ya finalizamos este primer bloque con Fernando Gutiérrez y el tiempo que le queda. Muchas gracias, José María. Bueno, en primer lugar a la señora Díaz me gustaría referirle una frase que seguramente habrá oído que es la de la herencia recibida. Cuando uno hereda una situación de crisis y de catástrofe tiene que aplicar medidas de contingencia. En eso estamos ahora mismo. Si queremos evitar tener que aplicar medidas de contingencia hay que apresurarse a que el proceso de desaceleración económica no culmine con otro estallido en manos del señor Sánchez. Y para finalizar, lo que hay que promocionar en Melilla que está sin desarrollar es el sector turístico. El muelle de cruceros va a ser una buena solución. Tenemos que incrementar el número de plazas hoteleras. Había un proyecto de instalar el parador de trasladar el parador de donde se encuentra a una plaza más próxima a la playa y con mayor amplitud un resort y la ampliación del puerto comercial. Pues muchas gracias a los seis candidatos en este bloque primero. Pasamos al bloque segundo que en cierto modo es una continuación del primero pero antes les voy a dar a ellos quiero decir una buena noticia porque vamos a cortar un poco la misión pero en cierto modo quiero decir ellos van a tener cinco minutos de descanso que creo que lo necesitan y se lo merecen pero ustedes no. Ustedes los que hayan participado en el hashtag el debate tvm hashtag el debate tvm ahora nuestros compañeros Pedro Pomares y Ángela Ríos les comentarán cómo ha ido la participación de ustedes que piensan que comentan que han votado que analizan. Hasta que nos veamos cinco minutos de descanso para todos. Buenas noches a todos y gracias por acompañarnos en esta noche tan especial tanto para bueno por la por todos ustedes y por y por nosotros ¿no? A la segunda va la vencida ¿no? Sí, bueno a primera ha sido como un ensayo ¿no? No sé los que nos estén viendo nos entenderán bueno hemos tenido un problema técnico con el sonido ha podido ser bueno se ha palpado en redes sociales también aquí hemos debido parar el debate para reanudarlo en condiciones una vez subsanado este problema que ya hemos detectado y sabemos que ya no va a volver a pasar a este problema nos han dedicado ya el primer meme de hombre si ayer en el debate nacional a Albert Rivera le sacaron han empezado a poner emojis con una manita con el adoquín claro eso es lo que tienen las redes sociales ¿no? la exposición que hacemos en este caso bueno pues también era un atractivo fuerte y nos llamó la atención mucho el gif este bueno que lo encabeza Mr. Q el sonido del debate TVM bueno ya hemos pedido disculpas esto que era una especie de anécdota que no va a suceder más o esperemos porque nunca se sabe con el tema de la técnica y vamos de lleno a lo que cuentan los seguidores en las redes sociales Ángela pues mira para empezar los seguidores están hay algunos que bueno nos están viendo desde diferentes puntos de España y bueno pues nos están mandando todas las muestras de apoyo quiero decirte también que la expectación y el apoyo lo estamos recibiendo tanto dentro de las redes sociales como fuera porque en la calle también hemos tenido un grupo de seguidores que nos han querido arropar en este día tan especial para Televisión Melilla otros pues nada pues nada esperan también que se lleve a cabo un proyecto de futuro para Melilla y que cada partido político pues nos cuente cuáles son los intereses cuáles son las expectativas y cuáles son la forma que tienen ellos de trabajar la política para en beneficio de todos los ciudadanos yo quiero tener esto aquí en la pantalla para que se vea este primer bloque a ver si soy capaz de quitarlo si no que va a ser que va a ser ahora es que le he dado sin querer a ya la está liando si bueno en este primer bloque bueno han hablado de economía y bueno la mayoría de el resto de partidos políticos han hablado sobre bueno a un aumento podemos un aumento de impuestos de los que más tienen la precariedad de autónomos y de las pymes también se ha apostado por un salario por el aumento de un salario mínimo interprofesional también algunos ciudadanos han hablado de las declaraciones que ha hecho CPM en cuanto a la situación económica porque bueno están muy pendientes de la relación de vecindad que quieren llevar a cabo con Marruecos para buscar una política de cooperación y de desarrollo si todo esto estamos comentando bueno pues los mensajes que llegan al revés de Twitter no sé si saben que en Facebook también estamos emitiendo la señal de este debate en directo y pueden seguir también los comentarios pueden comentarlo sí que hacemos una observación si quieren seguir el debate o lo están siguiendo y quieren interactuar con nosotros o con los candidatos que están en el escenario incluso con su grupo que están apoyándolo desde abajo ellos siguen también muy de cerca las redes sociales están todos con los móviles bueno es necesario que se utilice la etiqueta o el hashtag el debate TVM en minúscula para que a nosotros también nos llegue esa alerta ellos están también pendientes de que todo lo que se tuitee con esa etiqueta pues podamos tener posibilidad de verlo de forma inmediata un dato curioso Pedro ¿cómo le vas a explicar tú a los ciudadanos el orden de entrada cómo ha sido el orden de entrada o sea la elección del orden de entrada de los candidatos y el minuto de oro de ellos seguro que te van a sacar otro meme aquí bueno venga prepararlo mira a ver esta es la bolsa esto es una curiosidad me he levantado me he salido del plano seguramente la bolsa con la que desde televisión Melilla utilizando una mamita inocente aguanta mi esto Ángela se ha procedido al sorteo del orden en el que los candidatos pues iban a intervenir y dentro están las bolas que no veréis Podemos PP PSOE Vox hay otra más aquí dentro estas son las bolas que se utilizaron para el sorteo nos lo ha dejado el jefe y nos ha permitido que bueno pues que lo saquen eso pasa la historia también sí me estoy viendo ya en mucho gif y meme en twitter con esto no se haismado no son bolas china no son nada no 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 son bolas de corcho podemos utilizarla para los de navidad y bueno también pues que se está contando ahora en las redes sociales mira pues tenemos ahí ya el gobierno de la ciudad autónoma te quito el móvil así mismo en el debate Castro y Rojas con cara de cumpleaños en el público bueno también vemos que hay invitados en el sentado en el anfiteatro del cursal a mí se me llama la atención un tuit no voy a citar a a quien lo tuitea pero me ha llamado mucho la atención porque es lo que buscábamos un poco con la participación de los seguidores o de los de los tuiteros en esta ocasión y dice hasta hoy tenía mi voto muy claro pero a partir de hoy ese voto tan claro no lo introduciré en las urnas era una de las últimas preguntas también que hacíamos o de la segunda si iba a influir mucho el debate ese debate en la decisión final que tomasen los votantes para el 10N bueno pues que queremos seguir sabiendo si que participéis claro que 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 pensáis como va a acabar el debate como después tendremos los cinco minutos para para estar aquí con todos ustedes en estos últimos cinco minutos de intervención nuestra pues podremos ya tener previsto que podemos contar sobre lo que hayan dicho los seguidores a través de redes sociales ¿y por qué se ha elegido facebook para hacer el directo y el twitter para la participación para buscar la participación de los ciudadanos? bueno porque son cuestiones muy diferentes son dos comunidades diferentes y twitter tienen la inmediate que puede tuitear quien esté aquí facebook sigue siendo inmediato pero no distinguimos tanto el tema del hashtag o la etiqueta para hacer el seguimiento es verdad que se emite también está en directo anclado en el timeline de twitter en la parte de arriba está el vídeo que podéis ver podéis comentar ese vídeo o comentar durante todo el timeline siempre con la etiqueta y bueno al ser públicos diferentes por así determinarlo decidimos prestar más atención a lo que se cocía en twitter porque también entendemos que hay gran participación de los grupos políticos en twitter está siendo una campaña muy digital de hecho vemos cada vez menos campañas en la calle o invasión de carteles o banderoles y demás y sin embargo una intrusión si se nos permite la expresión dentro de las redes sociales concretamente en twitter porque es mucho más cercana directa porque hay que resumir siempre en el espacio de caracteres que twitter nos deja pues un mensaje tipo eslogan que impacte y que llegue y esto se hace mucho mejor a través de twitter y podríamos darle a conocer a todos los melillenses cuál ha sido el índice de participación hasta ahora de las redes sociales lo voy a decir de memoria yo sé que teníamos un punto hemos visto el dato estadístico y a partir de cuando hemos recibido Televisión Melilla ha recibido a todos los candidatos pues se ha disparado esa participación quiero buscar la captura de pantalla porque esta pregunta no sabía que me la iba a hacer pero si es verdad que podemos adelantar que durante durante la emisión del programa o del debate en Facebook hemos tenido un alcance puntual de hasta 200 personas a la vez viendo el debate en Twitter no hemos querido reflejar esto porque consideramos que no era tan importante la cantidad de personas que viesen porque estar viendo el debate a través de Twitter tampoco es cómodo pero sí participar en él que es mucho más fácil y más dinámico no encuentro la foto de la captura del impacto que hemos tenido bueno pues vamos a animar otra vez a la participación y vamos a preguntarle ahora a los ciudadanos si les ha gustado este primer bloque cómo esperan el segundo y si realmente este debate está convenciendo a todos para que el próximo domingo 10 de noviembre vayan a las urnas y elijan a sus candidatos perfecto así lo vamos a hacer lanzamos ahora otra nueva pregunta por Twitter además para animar a la participación y recuerden siempre con la etiqueta el hashtag el debate TVM en minúsculas todo en minúsculas eso es lo que va a hacer que nosotros podamos distinguir el tweet porque después se meten por medio hay noticias también se está tuiteando información normal de la ciudad y para poder centrarnos en todo lo que tenga que ver con el debate pues tiene que ir con la etiqueta con el hashtag en Facebook también estaremos muy atentos a los comentarios a los mensajes y después bueno por la reacción que haya a través de las distintas redes sociales a todo el evento ¿qué te ha parecido por ejemplo las declaraciones de Bustillo la comparecencia de Bustillo que ha hablado sobre un modelo económico obsoleto te digo la verdad Ángela tú no quieres meterte no, no, no no es que nos quiera además es que estoy tan centrado en todo lo que va sucediendo que apenas puedo escuchar lo que van diciendo los candidatos voy leyendo o resaltando o resaltando algún tipo de comentario que bueno que sea digno de mencionar aquí pero lo que directamente está pasando en el escenario apenas puedo prestarle atención hubiese querido poder seguirlo mucho más de cerca y estar más relajado pero no se puede no se puede tenemos no sé si habéis visto dos pantallas el portátil hay de todo oye que me dicen que tenemos que ir despidiendo yo creo que debemos darle paso a Navarro que está en el escenario ya hacer el llamamiento a la participación ciudadana y bueno que sigan tuiteando y retuiteando todos los comentarios nos vemos en un ratito en un ratito en una hora ¿qué tal? muy buenas noches aquí continuamos en el debate de esta noche recordamos con los candidatos al Congreso de los seis partidos con mayor representación tanto a nivel local como a nivel nacional ya en cierto modo se ha quitado un poco el miedo escénico ya el formato que ellos mismos los propios partidos decidieron elegir ya ha entrado en forma con lo cual vamos a hacer lo siguiente el bloque segundo en mi opinión es casi una especie de extensión del bloque primero si el primero era política, económica fiscal y empleo ahí es nada el segundo es infraestructuras, transporte sostenibilidad y seguridad que van como un poco aparte pero hay que reconocer que infraestructuras, transporte y sostenibilidad en cierto modo es lo que soporta lo anterior que hemos hablado con lo cual vamos a seguir en el orden que aquí también se hizo un sorteo ahora les comentaremos cuál es el sorteo y partimos otra vez obviamente de cinco minutos completamente para todos los candidatos no obstante les invitamos a los candidatos quiero decir a que bien expongan lo que quieran exponer bien ya incluso bueno no digo que se enfrenten pero si ya en cierto modo se vayan respondiendo o defendiendo sus argumentos frente a los que ellos consideran más erróneos porque como he dicho salvo el tercer bloque que es un poco independiente aquí yo en mi opinión hay una concatenación entre el bloque primero bloque segundo en todo caso con esto del sorteo se decidió que el primero que empieza en este caso es partido socialista adelante bueno como militante socialista estoy muy orgulloso de como socialista digo estoy muy orgulloso de la herencia que el socialismo le ha dado a Melilla hemos hecho una grandísima transformación de la ciudad a lo largo de todos los años de gobierno socialista que bueno a diferencia del PP que se ha caracterizado por paralizar durante siete años un hospital o terminar cinco años después un centro educativo como el del mercado central y tenerlo tres años parado sin abrir bueno pues nosotros hemos ido terminando obras una tras otra una tras otra como por ejemplo el aeropuerto nuevo la nueva pista del aeropuerto el nuevo paseo marítimo que tanto tanto nos gusta la nueva estación marítima también hemos hecho el hospital antiguo y estamos haciendo el hospital universitario nuevo todos los centros de salud todos los centros de salud de la democracia todos los centros educativos de la democracia centro de mayores grandes dependientes en fin muy orgullosos bueno en este aspecto CPM Mustafa perdonad que te lo diga ni habéis hecho nada ni nunca vais a poder hacer nada porque esto lo hacen los gobiernos no lo hacen los parlamentarios lo hacen los gobiernos y perdona que te diga más te diga más además además debo decirte que para dirigir políticas de transporte a gran escala lo que viene por delante son pactos de estado pactos de estado en los que los grandes partidos políticos son los que toman las decisiones que afectan al estado español y no un partido pseudo nacionalista que va a estar en el grupo parlamentario con CUP con Bildu y que no va a poder participar de ningún tipo de consenso nacional debo decir también respecto a la seguridad ya que tanto está en boga hablar de la frontera señores en los últimos años 300 guardias civiles y policías menos hemos tenido eso nos hemos encontrado para gestionar la frontera sin presupuestos 54 nuevos efectivos en este año hemos sacado la mayor OPE la mayor oferta pública de empleo del último decenio para reforzar el empleo público sí que incluye 5.000 nuevos miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado esto es reforzar la seguridad esto es apoyar la frontera de Melilla pero no solo eso estamos instalando hemos instalado una frontera inteligente esta frontera inteligente contiene unas cámaras que permiten identificar a cada una de las personas que pasa por la frontera esto significa que una cosa que un policía no puede hacer porque no cabe en el cerebro humano que es saber si esa persona que tiene delante está con algún tipo de arresto pendiente está buscada en la ciudad tiene prohibido el acceso a la ciudad si ha entrado con un niño a su cargo cuando salga salga con ese niño a su cargo eso lo va a permitir lo está permitiendo ya las pruebas están siendo positivas en la frontera que este gobierno está securizando y está haciendo mucho más fluida para dejar fuera de Melilla aquello que no queremos y que entre a Melilla aquello que sí queremos estamos poniendo las soluciones sin presupuestos generales del Estado y con muchísimo trabajo por parte del PSOE y de los técnicos del Ministerio Jaime ¿quiere usted seguir o quiere guardarse un tiempo para que no le pase como antes? le digo porque queda un minuto 50 pues me voy a parar aquí luego se hacía yo Partido Popular Fernando Guitierra de Tazu atención sigue muchísimas gracias bueno en primer lugar me gustaría hacer una referencia a la paralización del hospital universitario producido en el año 2011 como consecuencia de una planificación del Partido Socialista que se produjo en plena efervescencia del plan E de Zapatero que todos los españoles conocen una asignación presupuestaria con baja temeraria con un proyecto de 40 millones que hubo que reflotar porque se pararon los juzgados no lo paró el Partido Popular lo pararon los juzgados y en el año 15 se volvió se volvió se volvió a reactivar fue condenada la administración con un presupuesto si la administración que había promovido una baja temeraria de 90 millones de euros y es el proyecto que está ejecutando el Partido Socialista enhorabuena por ello fue accionada la administración por pretender abusar de los juzgados con los permite que hable del diputado el antiguo diputado con permiso perdón hablando de instalaciones escolares y educativas a ver si inauguran ustedes el Instituto Jardín Valenciano que está terminado por el Partido Popular la frontera inteligente la que tanto se felicita ni que tiene algún problema por protección de datos para ser completamente efectiva y eficaz fue también proyectada y planeada por el Partido Popular pero efectivamente si ustedes la inauguran enhorabuena nosotros nos felicitamos de que ustedes se inauguren y se apunten todo lo que proyecta y hace posible el Partido Popular después no tienen presupuesto lo tienen bloqueado pero todo está diseñado por el Partido Popular pero bueno ustedes lo inauguran de acuerdo fenomenal enlazando un poco con el bloque anterior y de cara a hablar un poco de movilidad la movilidad es una política nacional porque permite aproximar a los ciudadanos nosotros queremos propiciar también la actividad comercial en Melilla mediante una reversión de un proceso que se ha venido dando que es el de la bonificación de los transportes de los residentes hacia la península de lo cual los comerciantes se quejan de que en los fines de semana se produce un vacío que antes no se producía nosotros queremos plantear la bonificación de los no residentes que vengan mediante un convenio con el gobierno nacional y entre la sociedad autónoma y el gobierno nacional lógicamente en lo que concierne en lo que concierne a infraestructuras apostamos también enlazado con lo anterior y también enlazando con lo siguiente porque ahora hay algo de educación por la ampliación del puerto comercial la ampliación del puerto comercial es básica para promover el acercamiento entre ciudades el puerto y el aeropuerto son nuestra autopista de comunicación con la península y con el resto y con el resto de Europa promovemos proyectamos en su momento el partido socialista que todo lo inaugura esto se lo bloqueó lo dejó paralizado el señor Bustillo además es copartícipe de este desarrollo del puerto comercial y ha participado en la relación del proyecto pero ahora está bloqueado también está bloqueado el traslado de un nuevo parador de turismo al acuartelamiento primo de Rivera se hicieron los trabajos en el mes de mayo del año pasado cuando el señor Sánchez llegó a la Moncloa puso a Óscar López en la presidencia de paradores nacionales y se bloqueó y el ingeniero que estaba en Melilla trabajando sobre el proyecto le costó el puesto de trabajo ni más ni menos esta es la la política de empleo del partido socialista muchas gracias el candidato al PP se guarda hace bien bastante tiempo y pasamos a Marisa Díaz de Ciudadanos bueno en primer lugar enlazando con el bloque anterior quería decirle a Gemma de Unidas Podemos que no consiento que nos implante en el lote de tolerancia cero de la corrupción Ciudadanos lleva en su programa tolerancia cero a la corrupción y precisamente en los gobiernos en los que Ciudadanos ha entrado a formar parte ha desmontado los chiringuitos y ha puesto fórmulas para que para que la situación de regeneración se dé con lo cual ahí no en cuanto al señor Otazu es muy fácil recurrir a la herencia pero llevan años gobernando la herencia no dura eternamente en cuestión de infraestructura bueno pues ya hemos visto como han empezado el diálogo ¿no? yo he hecho más tú has hecho menos tú no me has dejado señores son ustedes los que llevan gobernando ¿y qué? ah son ustedes los que llevan gobernando todo este tiempo y yo sinceramente llevo tiempo aquí en Melilla porque soy de Melilla y vivo en Melilla y no veo esos cambios tan importantes que parece que han revolucionado y que han hecho muchas veces nos ponemos a hacer infraestructuras y valorando esos presupuestos vamos a ver no podemos hacer presupuestos irreales o ficticios el puerto ¿cuánto tiempo llevamos escuchando la ampliación del puerto señor Otazu? ahora me dirá también que es porque de herencia de otros presupuestos y demás están los presupuestos del 2017 señora Díaz está incorporado pero es que llevamos ¿cuánto tiempo llevamos? yo sinceramente pienso que hacen falta otras infraestructuras entonces le puedo contestar el señor Bustillo que la conoce mejor que yo la infraestructura si es que con eso estamos tú más yo menos y al final es lo que tenemos en fin con esto de las infraestructuras yo creo que es más importante tomarnos en serio lo que realmente necesita Melilla la ampliación del puerto pues sí está bien ganamos terreno pero necesitamos inversión privada necesitamos que la empresa se traslade ahí se presupuestan unas cantidades que quizás después no son reales es más fácil invertir y promover en las infraestructuras que ya tenemos la amplia la nueva construcción del hospital universitario que efectivamente hace falta y ahora la vuelven al azar de campaña porque siempre queda muy bien ponerla en campaña pero necesitamos otras reformas necesitamos reformas en otras instituciones en colegios en centros y demás por no extenderme mucho ya en este tema en seguridad yo pienso que Melilla con todo el tiempo que llevamos es de las ciudades no más inseguras pero sí nos sentimos muy inseguras a mí hay veces que me da miedo que mi hija venga sola del colegio por si se le acerca a alguien y le roba el móvil me da a mí un tirón del bolso si es verdad que necesitamos reforzar en este sentido muchas cosas patrullas policiales aunque el tema de seguridad ciudadana es algo a nivel local pero también podemos aplicar políticas españolas para que se den más efectivos policiales ciudadano en este sentido también pone una medida muy importante en la hora de las pequeñas delincuencias parece que hay ladrones que se hacen profesionales y van campando a sus anchas los hurtos aquí en Melilla estamos a tener muchos hurtos un tirón de bolso saben perfectamente hasta dónde tienen que delinquir y hay ciudadanos si quieren poner medidas las personas que reincidan en el hurto hasta tres veces tienen que pasar de falta a delitos y entrar en prisión y queremos castigar a los reincidentes los reincidentes que entren en prisión aparte de la pena de cárcel que tengan si además están en una situación ilegal irregular que se han automáticamente expulsado del territorio nacional si quiere seguir le queda minuto y medio para guardarse para un segundo turno me espero le toca a Mustafa Berchan que usted estime oportuno bien exponer su programa bien responder porque aquí en el flanco izquierdo le hablan mucho de usted si un apunte al candidato del partido socialista parece ser que le impresiona como poco patriota Revilla o la señora Oramas que llevó a su pueblo mil cuatrocientos millones en una negociación o setecientos millones para el pueblo canario le parece poco patriota que llevó la bonificación de las mercancías al cien por cien y que vosotros tanto el partido popular como el partido socialista no habéis sido capaces de traducir el cincuenta por ciento que está aprobado al día de hoy no habéis sido capaces no habéis sido capaces hay que leerse las cosas antes de decirlas tenéis que aprender de aquellos que miran de frente a su pueblo por favor estoy en mi turno estoy en mi turno y de solidaridad y de herencia me parece que el pueblo mendilla necesita algo más que solidaridad a mi generado necesita compromiso necesita compromiso vosotros habéis estado en el gobierno veinte años veinte años el partido socialista y el partido popular y parece que había olvidado os voy a poner un ejemplo en el año 2000 hace veinte años un tal Averchan que era presidente de esta ciudad firmó tres acuerdos con tres ministros uno era liberar terreno para el cuarto centro de salud otro era liberar terreno para la jefatura de la policía y otro fue el acuerdo de la confederación para la desaladora desde esos veinte años acá me podéis decir que gran proyecto habéis hecho tanto el PSOE como el partido popular salvo salvo el hospital donde estaba la impronta de coalición por Melilla precisamente era cuando estábamos nosotros y firmamos con Zapatero un acuerdo de colaboración fíjese fíjese por lo que hacen los alcaldes Mustafa lo que hacen los alcaldes los hospitales lo hacen los ministros y los terrenos lo dan los alcaldes veo que no quiere que la voz de Melilla se escuche en el congreso porque aquí no la dejas así que entre otras razones entre otras razones un segundo Mustafa no corremos con el tiempo les voy a pedir un favor cosa que no he hecho antes sé que están teniendo paciencia porque más se han comportado bien con algunos problemas técnicos que hemos tenido pero no no se aceptan aplausos ni se aceptan digamos críticas el momento es el de ellos y no el de los asesores y amigos que estén aquí delante que yo lo entiendo pero no es el momento el de ellos y además el de los que nos ven de los muchos que espero que nos ven por lo tanto rogaría bueno que sostengan un poco sus sentimientos adelante Gustafa y de verdad me parece un insulto mi general señor Bustillo hablar de frontera inteligente ¿eso es frontera inteligente? está haciéndolo delante tuya me parece que soy poco inteligente está haciéndolo delante tuya pero no lo ha quedado por favor un poquito de seriedad si hasta los cuerpos de seguridad las carencias que tienen son propias no de un país desarrollado Gustafa tres metros si no tienen si no tienen perdón no tienen un sitio donde estar de descanso de ocio no tienen galería de tiro los cuerpos de seguridad no tienen sala de biblioteca lo que tienen nuestros niños y ustedes habláis de eso de frontera inteligente y de cuidar los cuerpos de seguridad no eso no es así vosotros vivís de la lluvia de Madrid os traen la letra seguida y le decís al pueblo de Melilla que esto es lo que hay y ahora lo que toca es otra cosa es otra cosa en mi modesta opinión no espero interrumpirle pero aún le queda unos dos minutos ¿quiere usted seguir o quiere guardarse un poco de tiempo para un segundo turno? le hago caso a su sugerencia vale esto es increíble bien voy a salir aquí con una sonrisa entre orejas y orejas Ignacio Ramírez su turno pues mire nosotros lo que proponemos es no hacer obras faraónicas hacer una ampliación del puerto para meter un un aeropuerto gigantesco que nosotros lo que proponemos es una ampliación del aeropuerto que tenemos actualmente que nos va a costar mucho menos y ampliar también lo que es el puerto pero para que entren turistas o sea para que entren cruceros ¿cómo? alargando las loras y los escalados para que puedan entrar mejorar los servicios marítimos los barcos que sean más modernos limpios y con los servicios necesarios para navegación en pleno siglo XXI mejora y ampliación de las líneas conexión con la península recuperación de las líneas perdidas de conexión aérea que la hemos perdido con Almería la hemos perdido con Barcelona con Sevilla volver a recuperarla todo esto lo digo porque aquí el Estado no tenemos carreteras no tenemos ferrocarriles y perfectamente puede invertir en todo esto tener ya un hospital operativo pero no 20 años esperando a tenerlo sino tenerlo ya y tenerlo operativo ya y si tenemos que cambiar la empresa constructora pues cambiamos la empresa constructora para que lo termine lo antes posible porque lo que no podemos consentir es como tenemos Amelilla tenemos un hospital totalmente desbordado gracias a los profesionales del hospital que son capaces de sacar todo esto para adelante tenemos como todos sabemos si no ampliamos no hacemos el nuevo hospital vamos lo tenemos desbordado tenemos que parece que tenemos la guardería de Marruecos en el sentido que todo el norte de África vienen a Amelilla al hospital nosotros no podemos aguantar todo eso nosotros sí proponemos claramente la expulsión inmediata de todos los inmigrantes que hayan extraído la valla ilegalmente como usted comprenderá nosotros no podemos admitir que salten la valla y evadreen a los guardias civiles eso no lo podemos admitir en la vida ¿y qué ocurre? pues claro saltan la valla y ahora tienen un sueldo tienen ayuda esto es lo que no podemos consentir cuando a un a un pensionista le cobran un copago en el medicamento y tienen una pensión de cuatrocientos y pico euros y un inmigrante de seiscientos euros eso es inadmisible entonces ya lo discutiremos después si un inmigrante tiene seiscientos euros o no eso lo discutiremos después revocar las competencias sobre prisiones para elevar el Estado para evitar los fraudes en Cataluña por ahí me quedo muy bien pues entonces terminamos este primer turno del bloque segundo con Gema Aguilar Unidas Podemos para poder tener unas infraestructuras un transporte una sostenibilidad y una seguridad adecuada en la ciudad autónoma de Melilla que depende en su gran parte del Estado hay que poner freno a cuatro aspectos fundamentales a la especulación del suelo público a la corrupción a las negociaciones fraudulentas entre la administración pública y las empresas que aquí trabajan y prestan servicios y hay que poner freno a las puertas giratorias nosotros hoy nos vamos a centrar en decir que sí que es posible y urgente dar uso a muchísimas infraestructuras públicas que están abandonadas y que podrían resolver muchísimas de las necesidades de nuestra población melillense como por ejemplo el Banco de España que tenemos en Plaza España si nos centramos más aún en infraestructura nos encontramos con alrededor de 12.000 metros cuadrados en terrenos del Ministerio de Defensa y que a nosotros nos preocupan y que muchos de los que están aquí no lo van a decir porque lo que quieren es lo siguiente especular nos preocupan todos esos espacios que hoy ocupan los terrenos del Ministerio de Defensa y que se está dejando conscientemente abandonados y deteriorados esos espacios se deben de utilizar para cubrir las necesidades prioritarias de la sociedad melillense para uso y disfrute de lo público ya sea en viviendas de protección oficial en centros educativos en centros sanitarios en centros de ocio cultural o en cualquier necesidad que los melillenses y las melillenses necesiten y no dejarlos como están hoy día en manos de intereses particulares que lo único que tratan es de especular con ellos y esos terrenos deben de ser públicos y ahí va a estar Unidas Podemos para defenderlo a continuación quiero hablar del transporte el transporte en Melilla se ha conseguido y de lo cual nos alegramos un 75% de la bonificación pero ahora nos encontramos que políticos a través de puertas giratorias en las relaciones con las empresas lo que favorecen y permiten es que después de que se haya acordado un 75% en el descuento se suban los precios de los vuelos con lo cual finalmente es el usuario el que paga el pato el beneficio del 75% se lo lleva una empresa privada es el Estado con los impuestos de todos y cada una de nosotras quien paga ese beneficio y finalmente somos los melillenses los que tenemos que pagar un coste superior en muchos casos en muchos días a lo que teníamos anteriormente en cuanto al transporte marítimo vamos a darle uso a lo que tenemos vamos a utilizarlo y a gestionarlo de manera correcta y sobre todo las navieras tienen que cumplir las condiciones mínimas de sanidad para que los pasajeros y las pasajeras viajen en la mejora de las condiciones en cuanto a seguridad voy a dedicar 10 segundos más la seguridad en la frontera es fundamental la seguridad en el barrio chino para nuestra policía nacional y para nuestra guardia civil es urgente si un día pasa algo están enjaulados solamente tienen que ir a barrio chino un lugar en el que antes todas íbamos mucho a comprar y que ahora parece una verdadera cárcel para nuestra fuerza y cuerpo de seguridad del estado y seguridad seguridad también es un trabajo estable que nadie se olvide seguridad es derecho a la vivienda o una regulación en los precios de alquiler seguridad es el derecho a la sanidad y que no tengamos que irnos a Málaga para recibir un tratamiento de radioterapia seguridad son jubilaciones dignas seguridad es educación seguridad es todo lo que favorece que los ciudadanos puedan vivir en la mejor de las condiciones posibles pasamos al segundo turno de este bloque pasamos de nuevo al partido socialista y ya le digo Jaime Bustillo que tiene un poco el tiempo justo para responder a los muchos frentes que sé que quiere responder Gustafa Berchan el candidato al congreso y posiblemente también a Vox a que sí Fernando te informo la ampliación del puerto hasta donde yo sé no consiguió culminar la evaluación de impacto ambiental ni sabemos las consecuencias que se le pidió el PSOE no ha parado nada el parador que estás hablando no tiene terreno esos terrenos son también del ejército son tuyos bueno de cuando tú era general no se puede planificar sin terreno aunque hay veces que el PP muchas veces hace planes así un poco a lo loco la frontera inteligente significa que tres metros antes de que una persona llegue al punto de control policial el policía sabe si con esa persona hay algún problema registrado o no y eso está funcionando y además va a estar en la frontera física con Marruecos en el puerto y en el aeropuerto también quiero decir que bueno que la OSP está funcionando compañero la OSP está funcionando Almería está conectada Málaga está conectada Sevilla está conectada Granada también está conectada por esa parte no tenemos que tener problemas el hospital está construyéndose a todo trapo no rápido a todo trapo no está con falta de velocidad ni con falta de recursos va a tener 286 camas de las cuales 109 son camas individuales 7 quirófanos y 650 plazas de aparcamiento es un hospital diseñado para 86.000 personas que tenemos urgencia de terminarlo ya y que ojo se está impulsando igualmente con gran esfuerzo por parte del Gobierno de España con presupuestos prerrogados lo recuerdo haciendo extraordinarios malabarismos para conseguir que la obra no se detenga y no sé si va a haber ganas de continuar haciendo los malabarismos en caso de que no sea el PSOE el Gobierno que continúe le quedan 10 segundos pero sí que lo dejamos lo dejamos para el final bueno candidato del Partido Popular por favor muchas gracias bueno el parador tiene terrenos querido señor Bustillo es un placer informarle de que el parador dispone de terrenos porque están en el acuerdo del cuarto convenio en el acuerdenamiento primo de Rivera están previstas una superficie hotelera una superficie de vivienda protegida una superficie de vivienda libre una superficie comercial y un centro escolar de primaria de enseñanza primaria después de dejar la Comandancia General fui a la Dirección General de Infraestructura y desde la Dirección General de Infraestructura del Ministerio de Defensa tuve la oportunidad de facilitar el planeamiento por parte del INVIED del Departamento de Infraestructura y Vivienda de Infraestructura de Defensa el planeamiento expedito del desplazamiento de lo que queda en el acuartelamiento primo de Rivera a la base Alfonso XIII donde falta un edificio que se está proyectando para finalizar a ver si hay suerte y no termina en un centro comercial ¿Cuál? El Murias que lo cedió el PSOE para vivienda social y ha terminado en un centro comercial en Melilla grandes superficies como la del hospital universitario están apoyadas sobre terreno del Ministerio de Defensa que están cedidos a la INGESA para sobre esa superficie hacer el hospital universitario hay muchos A cambio de un contrato que se ha incumplido sistemáticamente y que a día de hoy nos encontramos en una inspección médica sanitaria para los militares en esta ciudad que acabaron en el Banco de España porque se les prometió un espacio en el hospital nuevo universitario a día de hoy ni hay hospital ni hay militares porque no está construido ellos están alojados en el Banco de España no le corto el tiempo aunque no se corta quiero decir entiendo y además comparto para que ustedes debatan no, no, si me gusta pasa que no quiero tampoco que ustedes le quiten en cierto modo el tiempo que es un poco escaso para el resto ¿quiere seguir o...? ¿cuánto me queda? Pues buena pregunta pero vamos 56 segundos voy a seguir un momentito porque estoy de acuerdo con lo que se ha dicho sobre la frontera por parte de la señora Berchan creo que la frontera de la que disponemos necesita muchas mejoras no solo es la aduana comercial sino que hay una distancia de seguridad no contemplada con Marruecos y no existe frontera internacional en el mundo en la que la distancia de seguridad sea el carril por el que discurre la puerta corredera hace falta una distancia de seguridad y hay que negociarlo con Marruecos como he hablado antes del asunto de la aduana comercial en grandes proyectos los 300 páginas de grandes proyectos de la organización de toda la ciudad de Melilla en 20 años los melillenses han respaldado al gobierno del Partido Popular durante 20 años porque les parecía bien la ciudad yo he traído en los 6 años en los que está destinada Melilla más de 600 visitantes soy un promotor turístico de Melilla y he traído 600 visitantes del País Vasco de Cataluña de Aragón de Extremadura a todos ellos les ha parecido Melilla una ciudad maravillosa y extraordinariamente dotada de infraestructuras yo creo que algo se ha hecho en 20 años Ciudadanos Mara Lisa por favor bueno yo ya he dicho al principio que efectivamente Melilla era una ciudad maravillosa encantadora pero eso no quita del tiempo que llevamos yo no veo que hayan mejorado mucho las infraestructuras yo no creo que sea necesario hacer grandes edificios ni grandes obras vamos a reformar lo que tenemos ya se ha dicho que se está reformando el aeropuerto vale que se va a terminar el puerto vale que el hospital también se va a terminar vale pero infraestructuras son también nuestras calles hay calles que no sé por qué pero parece que cada vez que se va a acabar la legislatura o tema de presupuesto es cuando nos ponemos a arreglarla con el entorpecimiento que se supone para toda la población de Melilla eso también son infraestructuras cuando tenemos que hacer un plan lo primero es evaluar qué es lo que tenemos hacer un plan de viabilidad podemos hacerlo o no y ser eficientes y no tenemos que hacer señor Bustillo malabares si las cosas se gestionan bien cogemos un presupuesto y lo ajustamos a un gasto si inflamos ese presupuesto y luego no lo llevamos a cabo así vienen los déficits y demás no se trata de hacer malabares se trata de gestionar y de hacer bien las cosas pero todo se presupuesta y se puede llevar a ajustar todo se trata de una palabra muy fácil gestionar lo que pasa que muchas veces quedan más bonitos los presupuestos de esta manera que ajustados le quería comentar también al señor Aberchán cuando ha dicho lo de presentarse y llevar la voz de Melilla al Congreso me parece muy bien que un partido local a la voz su valentía quiere llevar al Congreso es que se quedó con poco tiempo el temor que yo tenía luego te lo digo luego te lo digo bien pasamos Mostafa Aberchán por favor adelante sí entre el libro de Petete del candidato del Partido Popular y los nueve segundos que le ha sobrado para hablar de infraestructura ya veo los proyectos que tenéis para Melilla sinceramente mire vosotros habéis gobernado la democracia es que 41 años de democracia aquí solo se le conoce en gobierno al PP y al Partido Socialista y me queréis decir que Melilla está bien si Melilla no es no es menos patriota que cualquier territorio nacional y estamos por debajo a muy distancia de la media nacional en infraestructura en educación en sanidad en trabajo en empleo en pobreza y llamáis a eso que está bien ¿en qué parte de ese libro está eso? frontera inteligente obviamente frontera inteligente será lo que has dicho tú pero la sensatez no conlleva que una frontera inteligente esté en los ciudadanos Melilla ese cuatro horas esperando para pasar por favor por favor y por último infraestructura mire nosotros presentamos un proyecto el aeropuerto intercontinental se puede estar a favor o no pero es un proyecto que trae dos millones de ciudadanos a esta ciudad al año para cooperar en desarrollo y en turismo eso que decía usted el aeropuerto intercontinental libera 450.000 metros cuadrados usted sabe lo que es eso usted sabe la cantidad de espacio que podemos tener el aeropuerto intercontinental obviamente es un proyecto para crear un estímulo al motor económico de la ciudad podréis decir por ejemplo como dice Vox que hay que prolongar el aeropuerto por la zona norte y comernos el territorio el campo de golf que a lo mejor yo estoy conforme y y la parte sur pero mire por lo menos dicen algo pero ¿cuál es el proyecto del partido socialista? decirle no a la ampliación del puerto ¿cuál es? ¿y cuál es el partido socialista para el puerto? ¿cuál? ¿no habéis dicho por ejemplo lo que estamos trabajando sobre la apertura de una aduana comercial con Argelia que pueda ayudar a la situación que tenemos? ¿por qué no se puede decir eso? ¿por qué no podemos defender eso en Madrid? ¿es malo para nuestro pueblo? ¿es malo para los empresarios? no porque no es prudente es cuestión de Estado esa es la palabra sumisa del partido socialista y del partido popular campos de formación escuela para la guardia civil y la policía que existen en territorio nacional y se pueden hacer ha sabido usted aprovecharse muy bien de sus dos minutos hice muy bien en quedarse con ellos pero se ha acabado el tiempo pasamos a Vox y Néstor Ramírez adelante Melilla necesita también inversión pública en vivienda y un plan de general de reacción urbana actualizado hace tres años y medio que no se pone un ladrillo para vivienda pública como usted comprenderá hace falta hace falta vivienda pública y ayudar por otro lado fortalecer nuestras fronteras levantar un muro infranqueable en Ceuta y Melilla dar a la policía de guardia civil y todos los recursos materiales y humanos para que puedan cuidar nuestras fronteras con total eficacia junto con el amparo legal correspondiente de seguridad mire usted en el centro de la ciudad donde yo trabajo todos los días después de seguridad que seguridad no tenemos ninguna yo personalmente cuando cierro mi local tengo miedo cosa que no he tenido nunca en Melilla porque tengo y yo he perdido mucha clientela igual que todo el centro de Melilla usted se ha dado una vuelta por las 7 de la tarde y no se puede ver porque no hay nadie que está al centro vacío cuando van a donde se podía como veis quien ha dicho María Luisa perdona ¿el niño lo va a dejar solo que vaya al McDonald's a comprar una hamburguesa? no no te fías ¿por qué? porque tienes miedo las mujeres que bajan mayores que bajan a comprar al centro le pegan tirones a los bolsos le roban esa inseguridad la tenemos que quitar ya tenemos que tener una ciudad segura y si hay que hacer proponer a la policía local 150 agentes más lo que haga falta lo que no podemos permitir es esto de inseguridad que tenemos tan grande en Melilla eso no lo podemos permitir le queda usted 57 segundos puede usarlos o no usarlos como estime oportuno bien Gemma Unidas Podemos adelante bien quiero hacer referencia aunque forma parte del bloque anterior pero se relaciona con este su opinión en medidas fiscales y económicas señor Ignacio no tiene nada que ver en lo que ayer Abascal dijo en el debate está hablando aquí ahora mismo de que va a proponer mejoras para que nuestra frontera sea transitable sea digna para los usuarios ¿qué van a hacer con el muro? ¿lo van a crear y nos van a encerrar a todas y a todos los melillenses aquí alrededor de un muro? por eso perdón vale continúo en cuanto al aeropuerto intercontinental desde Unidas Podemos desde luego no nos negamos a cualquier estudio para ver si es necesario antes de todo y luego ver la viabilidad en ese caso se dan los siguientes pasos vender humo no sirve para nada señora Berchan y lo que está haciendo es vender humo a la sociedad melillense lo que hay que hacer a día de hoy es centrarnos que no requiere coste sino que requiere voluntad política en mejorar las condiciones de lo que ya tenemos negociando con las compañías aéreas negociando con las compañías marítimas número de vuelos aumento de personal convenios dignos y un largo etcétera de cosas que ya hoy podían estar haciendo todo lo que aquí tienen representación pero que miran para otro lado buscando en su mayor parte de los casos puertas giratorias pues lo dejamos aquí Gemma lo digo porque a usted le queda tiempo si quiere usted comentar algo nosotros lo que proponemos para la frontera es que pase todo lo deseable y que no pase todo lo indeseable muy sencillo y no proponemos otra cosa nosotros vamos a crear un muro creo que creamos un muro para que no pase la inmigración ilegal como le he dicho antes pero no estamos dispuestos que pasen cruzando la valla y tirando piedra a los guardias civiles eso no lo vamos a admitir os vais a traer un escáner para detectar lo deseable de lo indeseable continuo totalmente vale pues lo dejamos en el escáner en este bloque 2 pasamos un descanso para ellos pero no para ustedes volvemos otra vez a indicar y a recordar que ahora hay 9 segundos tiene usted 9 segundos los quiero usar 9 segundos o 9 segundos y usted 18 sí bueno vamos a pasar del puerto menguante al aeropuerto frustrante por desgracia de Argelia llevo años trabajando en ese proyecto pero con responsabilidad pero con responsabilidad mejor la carroza de caballo ahora más ahora más tiene 42 millones de euros para 2 millones de canarios y nosotros tenemos 21 millones de euros para 87.000 melillenses eso es efectividad 18 segundos insistimos desde Unidas Podemos si queremos mejorar y crecer en la sociedad melillense y en el conjunto del país las negociaciones con las empresas los convenios deben de ser claros y transparentes y es fundamental que se rindan cuentas que haya una rendición pública de los gastos y de las inversiones que se tomen o que tomemos en el futuro le queda a usted 30 segundos pues entonces ahora sí cerramos este bloque segundo pasaremos a un bloque tercero que esta vez sí es bastante diferente y comentaba antes que ahora es el momento merecido de descanso de nuestros candidatos al Congreso pero no es el momento de ustedes de descansar quiero decir porque ahora vamos a escuchar a Ángela Ríos y a Pedro Bomares para saber de qué están ustedes hablando qué les está gustando o qué no les está gustando de este debate nos volvemos a ver en 5 minutos bueno pues terminábamos de ajustar cuando tenemos que desplazarnos desde la localización en la que estamos siguiendo las redes sociales hasta aquí viendo los últimos tuits que entran sobre la participación veíamos a no me da tiempo a leer los nombres de los usuarios pero bueno que parece que Utazu tenía sabía transmitir el mensaje que quería dar en el debate nos han dedicado también algunos memes con el tema del sonido lanzamos una pregunta casi al principio de este segundo bloque y era saber si los telespectadores tenían claro su voto de cara a las elecciones del 10N bueno pues diversas respuestas hemos tenido a través de redes sociales sobre todo en Facebook en la que los comentarios pueden ser más extensos y Twitter bueno pues la dificultad que entra año el tener que resumir todo lo que uno piensa en pocos caracteres Ángela en este segundo bloque se ha tratado asuntos como infraestructura y sostenibilidad y bueno pues la mayoría de los ciudadanos han visto un debate en el que se le ha dado mucha más importancia a una política nacional que a la local ¿no? y han hablado pues también sobre la ampliación del puerto se ha debatido mucho en las redes sociales sobre la ampliación del puerto y las necesidades de abrir el nuevo hospital yo creo que las personas los ciudadanos están más están pendientes también están preocupados por cómo se va a llevar la política pero la más básica claro respecto a lo que comenta fíjate que si es verdad que los propios seguidores en Twitter han detectado también esta segunda parte del debate pues ha sido más un debate los candidatos parece que ya bueno pues se han despojado un poco de papel también de los nervios y se han puesto a debatir entre ellos incluso pues cortándose las intervenciones y eso también se ha detectado desde casa otro de los tuits que hemos recibido es de una de las ciudadanas y se plantea y lanza la siguiente reflexión acerca de que si los ciudadanos los participantes estarían dispuestos a dejar sus respectivas formaciones políticas para militar en un partido común en beneficio de Melilla y bueno hemos visto bueno hay gente con muchísimas ideas y son genios detrás de las redes sociales que apuestan por bueno por lanzar al aire ese tipo de cuestiones recordamos hemos tenido un sobreesfuerzo porque no todos los mensajes nos llegan con el hashtag que es la única forma que nosotros podamos detectar que se están refiriendo directamente a lo que están viendo en televisión en televisión Melilla concretamente si no hacen uso del hashtag tenemos que estar mirando los comentarios uno por uno y ver identificar cuál se refiere al debate que estamos llevando a cabo en directo desde el teatro Cursal la seguridad con los menas la inseguridad que hay en las calles con los menas también ha sido otro punto muy debatido en las redes sociales la pequeña delincuencia también y bueno según cuentan el pueblo de Melilla pues se necesita mucho más compromiso por parte de los partidos políticos para llevar a cabo todo este tipo de políticas y bueno también se le ha preguntado acerca de si saben ya quién es el candidato que van a elegir en las próximas votaciones lanzamos la pregunta al principio esperemos que bueno pues el programa lo que queda de programa se defiga a la gente por el candidato o candidata que tenía en mente o cualquier otro saber si ha variado un poco la opción del voto durante el transcurso de este debate que para eso además lo creemos que en la finalidad de un debate como este el poder tener la idea clara dar la oportunidad a los candidatos a que expresen delante del público de la ciudad pues cuáles serán sus apuestas por la legislatura y a la ciudadanía pues ofrecerle de una forma más cómoda sencilla y directa toda esta información por eso también si vemos es que no podemos refrescarlo pues bueno por aquí el señor Sanpérez le falta idea por no quitarle el papel y darle la gafa que lleva colgada arriba vemos en mayúsculas además nadie propone bajarse el sueldo o por qué mejor bajárselo a los ciudadanos bueno pues el tema de economía como decía antes salud, seguridad son la muy importante también los temas claves que los seguidores o los merilleses pues quieren que sus candidatos o los candidatos que están en las tablas del Cursal bueno pues lleven a cabo si es verdad que al principio de esta segunda parte también se denotaba un poco que los tres espectadores demandaban a los candidatos que hablasen más de la ciudad y no tanto de políticas nacionales bueno pues tenemos que tener en cuenta claro una ciudad pequeña como esta pues lo que busca también el ciudadano es la cercanía con la política yo también lo que he notado lo que he apreciado de todos los comentarios es no sé el descontento no generalizado porque parece como si no lo estuvieran contando nada nuevo a ello no han sacado no han sacado una política convincente bueno también se ha escuchado por ahí digo escuchar a nivel de redes sociales pues eso no el descontento generalizado que hay con la política por el tema de tener que recurrir a otras nuevas elecciones bueno que vemos que las cosas no son tan fáciles como las pintan en las campañas electorales pero bueno yo tengo confianza en que esta sea la definitiva ya son más elecciones no esperemos que no por favor a ver si llegan a un acuerdo los de Madrid si no hacemos caso al tuitero ese que decía de hacer un grupo en común pues sí y bueno también considera por ejemplo en el tema de los menas otros de los de los melillenses tienen la idea muy clara y bueno su idea es devolverlo a Marruecos por ejemplo y que más contaros descontento generalizado aseguran que se están reproduciendo los mismos discursos que se han hecho en el debate de ayer con todos los candidatos del ámbito nacional y bueno se le ha dado más importancia a lo que tú acabas de comentar vemos ahí también que bueno destacan también muchos de los seguidores que se nota las tablas de los candidatos que llevan más tiempo en política que a diferencia de los nuevos que acaban de llegar pues bueno pues más soltura quizás en el escenario más control de los tiempos no tener que leer tanto los programas que llevan aprendidos o adicionados un poco eso también lo han detectado nuestros seguidores en las redes sociales después han analizado a cada uno de los candidatos sí hay un tuit muy curioso que hace una análisis general algunos dicen hablan de algunos candidatos como bajísimos y tienen un nivel muy bajo después hay otros que han utilizado un tono agresivo y demagogo después hay otros que le han impresionado por ejemplo la chica esta de Ciudadanos pues no sé pues le han impresionado gratamente exactamente y después otros que han estado un poquito más más comedidos y sujetos al programa y buena análisis que hace el seguidor de los candidatos pues bueno como vienen los nombres que no hemos querido decir pues lo buscan ustedes en el timeline de G en el día de tiempo de Twitter y así estarán atentos a todo lo que van diciendo nuestros seguidores por ahí y no sé si tenemos que terminar ya porque veo que pasa la gente y damos paso pues damos paso al escenario vemos este último tramo del debate y después seguimos con las redes sociales ¿Qué tal? Muy buenas noches estamos aquí en el tercer y último bloque la verdad es que hemos evitado sobre todo porque hay que descansar pero tendrían que haber visto ustedes las imágenes del momento de descanso porque hay poco descanso con todos los asesores asesorando obviamente a los seis candidatos porque hay mucho en juego el bloque 3 si es completamente diferente hablamos de algo tan extremadamente importante como política social educación nada más y nada menos que educación estado de bienestar pensiones e igualdad vamos a ver cómo se desarrolla aquí igualmente por el formato del sorteo en este caso quien abre el bloque 3 es el partido popular con Fernando Gutiérrez de Otazu adelante por favor muchísimas gracias retomando un poco antes de comenzar este bloque utilizando mi tiempo me gustaría decir que los proyectos elefantiásicos megalíticos mágicos son propuestas populistas mientras no se plasmen en nada el proponer soluciones fáciles a problemas difíciles el hacer proyectos mágicos el criticar a todo aquel que está en el gobierno en Madrid que yo creo que va a seguir estando o el PP o el PSOE le pase lo que le pase al señor Aberchán en el futuro inmediato va a ser uno de los dos lamentablemente para él el criticar todo al final nos conduce a no estar de acuerdo con nadie y a producir una confrontación con todo lo de Madrid Madrid es nefasto Madrid no nos hace caso y Madrid nos maltrata y eso peligrosamente nos puede llevar por el camino del España nos roba señor Aberchán que tiene malísimas consecuencias posteriores hay que ser un poco más benévolo con los partidos que tienen responsabilidad del gobierno porque la tienen hablando de pasando ya la política social y de educación para el Partido Popular la familia es sustancial y pretende desarrollar una política de familia todas las administraciones deben promocionar el apoyo a las familias como gestoras del estado del bienestar como puente intergeneracional y solventadoras de muchos problemas de carácter de carácter social en el ámbito de la familia el Partido Popular está directamente pronunciado por la protección contra los menores por la protección contra los vulnerables y también por el pacto de estado contra la violencia de género el pacto de estado contra la violencia de género promovido por el Partido Popular y del que ahora todos felizmente formamos parte es un compromiso de seguridad y de mantenimiento he hablado de la defensa de los niños los niños tienen que ser protegidos la infancia tiene que ser protegida del ciberacoso de las redes sociales tenemos una infancia vulnerable las administraciones y los mayores los padres tienen que ser conscientes y responsables de lo que ocurre con los niños muchas gracias en este caso continuamos con Podemos pero antes de que hable Gema Aguilar sin comentario de los candidatos la decisión que dedica ya este bloque el de política social educación estado bienestar pensiones igualdad ha sido decidido por sus propios partidos lo cual me parece bien no obstante llegados a este momento del debate e entiendo ya que digamos que le han cogido tranquillo el tema por lo tanto es su tiempo si ustedes quieren hacer un comentario de los bloques anteriores es cosa suya son sus propios minutos a mi me parece bien periodísticamente hablando pero es suya decisión de ustedes Podemos Gema Aguilar bien las políticas sociales no pueden seguir siendo el coladero de amigotes para que muchos de los que están aquí se perpetúen a través de conseguir votos nosotros lo tenemos clarísimo hay que defenderlo público porque la riqueza de nuestro país la riqueza de nuestra ciudad está en que los recursos sean públicos y no sean los recursos que tenemos que pasen a manos de empresas en muchos casos extranjeras que no se explotan como manos de obra barata para llevarse finalmente los beneficios a terceros países o como muchos ya sabemos que ha ocurrido en España por parte de los partidos que aquí están presentes a paraísos fiscales la defensa de lo público es fundamental para lograr el estado del bienestar y eso pasa por trabajar en pro de una educación pública y de calidad por trabajar en pro de la sanidad pública y de calidad de un sistema de dependencia que responda a las necesidades reales en concreto me voy a centrar hoy en darle la enhorabuena de nuevo a los cientos y miles de pensionistas que se han ido desde toda España a Madrid para defender que hoy ellos mantenga sus pensiones pero sobre todo para que el día de mañana vosotros y vosotras nuestra juventud tenga pensiones porque de otra manera el partido socialista el partido de ciudadanos y el partido popular a través de lo que se denomina la mochila austriaca y a través de los recortes quieren privatizar las pensiones y quieren terminar con la calidad que hay en nuestro país poniéndonos en manos de explotadores que solamente quieren salarios de miseria y gente que trabaja por nada por eso en cuanto a las pensiones reivindicamos los derechos reivindicamos lo que dicen los pensionistas que se han desplazado a Madrid la plataforma de pensionistas no vale señor Bustillo con actualizar la pensión este año como ayer decía Sánchez hemos asegurado que la vamos a mantener durante los cuatro próximos años no las pensiones hay que blindarlas por ley cuando quieren modifican el 135 con nocturnidad y alevosía cuando pueden modificar las pensiones y blindarlas por ley en nuestra constitución entonces de nuevo miran para otro lado ¿no será que están metiendo la mano en las empresas privadas como agencias de colocación para asegurarse vuestro futuro? en Unidas Podemos lo tenemos claro las pensiones públicas se defienden en cuanto a la mochila austriaca un término nuevo y que cada vez va a ir resonando más en nuestros oídos la mochila austriaca lo que quiere es que tú te pagues tu propio despido así así de claro te van a creer un fondo te van a hablar de mucha palabrería pero finalmente lo que te van a hacer es que de tu sueldo te van a quitar un porcentaje que va a ir guardado a ese fondo tú no vas a poder tener acceso a ese fondo solo y exclusivamente ante un despido improcedente en ese caso te darán y te pagarán el despido improcedente con lo que tú habías guardado con lo que te habían obligado a guardar en el fondo pero es más es que los bancos ya sabéis y se lo habéis permitido van a jugar con esos fondos bancarios usted no tiene el dinero en su casa y los bancos sí pueden manejarlo está claro quién defiende políticas sociales y quién va en contra de las políticas sociales 1,52 quiere guardárselo sí me guardo gracias en este caso pasamos a María Luisa Díaz Ciudadanos por favor bueno a mí me gustaría preguntar en primer lugar qué es lo que entiende cada grupo político por política social porque aquí se está hablando de muchas cuestiones que no las considero como políticas sociales las políticas sociales señores son políticas públicas para conseguir el estado de bienestar políticas en sentido de educación de economía de salud de familias de pensionistas antes ha dicho la señora de Unidas Podemos que Ciudadanos quería privatizar las pensiones qué escándalo por favor Ciudadanos está luchando por los pensionistas de hecho queremos revisar el pacto de Toledo aquel en el que todos nos pusimos de acuerdo para poder revalorizarla y blindarla blindarla para que tengan sus consecuencias y no la pierdan y que no pueda ser un arma política arrojadiza que tengan siempre a nuestros pensionistas en vilo si van a poder cobrar si van a poder seguir adelante o no las políticas sociales si voy a ir un poco muy rápido porque siempre me como el tiempo no sé cómo lo hago y no me da tiempo a decir las cosas entonces primeramente en educación tenemos las peores ratios de abandono escolar y lo que consigue después que va en detrimento de la educación y del futuro tenemos en salud bueno mi compañero justo ya lo puso el otro día en los medios la sanidad tiene un panorama espantoso de colapso de falta de medios y demás emplea una crisis estructural desde el año 2000 o sea tenemos que poner políticas para solucionar esas cosas y en otros asuntos ¿qué proponemos? bueno pues en sanidad que parece que es el problema principal que parece bueno pues tener una tarjeta sanitaria única que estamos en España y que nos vamos a Andalucía o nos vamos a Madrid y no podemos acceder de la misma manera a un médico poder elegir el hospital de referencia donde queremos tratarnos nosotros o nuestros hijos a mí me preocupa mucho la salud de mis hijos me dice usted un minuto y medio lo digo porque me ha aconsejado no 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 le queda mucho tiempo pero me ha aconsejado que se lo diga así es vale un gran pacto nacional también por las familias vamos a ver si alguien se preocupa por las familias es ciudadano y por la natalidad es verdad que aquí en Melilla no tenemos ese problema de natalidad gracias a Dios pero estamos a nivel nacional y tenemos que ayudar a esas familias que aunque no tengan problemas económicos sí están tardando en llegar al final de mes tenemos que valorar la educación la economía y muchos dos sectores me paro porque si no después no puedo bien pasamos Jai Augustillo Partido Socialista bueno si estaba orgulloso del desempeño del Partido Socialista en cuanto a infraestructuras mucho más orgulloso estoy en cuanto al desempeño del Partido Socialista Obrero Español en cuanto a esta temática yo puedo afirmar que el Partido Socialista Obrero Español ha moldeado a España en este sentido todo lo que nosotros hemos liderado es lo que se ha terminado consensuando en este país como lo mejor como lo que al final se desvela como el mejor bálsamo para nuestra sociedad porque mientras que uno os proponen la demolición y la privatización del Estado de Bienestar quiero decir que en Chile hoy en día una pensión privatizada hace 20 años supone solamente el 10% del salario medio que hay en Chile ese es el resultado de privatizar pensiones otros lo conciben como un mero ejercicio de caridad y no se puede jugar con la miseria no se puede jugar con la miseria educación es un aspecto en el que estamos intentando recuperarnos de la debacle de 10 años de desastre tras desastre por parte de los anteriores gestores del país cero centros educativos nuevos profesionales agotados ratios por las nubes tú no miras a la herencia pero si no miras a la herencia no vas a corregirla y que es lo que estamos haciendo corregir porque vamos a poner 5 centros educativos nuevos o arrancados y los interinos que están sin cobrar llevan varios meses y los profesores que han sido despedidos o reducidos de jornada también los profesores que han sido despedidos de jornada son 48 exactamente 38 profesores más que el año pasado o sea que los que nos dejó el Partido Popular son 38 profesores más eso es poner soluciones es cierto que ha habido un problema en el pago de los profesores como todos los años porras ¿vale? pero eso no es mala gestión ¿cómo es mala gestión? bueno perdona perdona que por ahí no van los tiros estos son los problemas que tiene la educación merillense y estas son las soluciones que está poniendo el PSOE las pensiones es muy claro el PSOE garantiza las pensiones justas que se revalorizan con el coste de la vida lo estamos haciendo ahora interinamente porque estamos sin presupuesto pero al Pacto de Toledo vamos a ir con esta pretensión y con esta seguridad Pacto de Toledo que Gema a la hora de la verdad os fuisteis y dejasteis este asunto que estaba cerrado para conseguirlo lo dejasteis arreado a todos los partidos políticos hay que hacer las cosas cuando se puede miremos el hemero cuando se puede hoy en día gracias a esto respecto de igualdad pues bueno en el año 2004 la primera la violencia de género la ley de violencia de género la primera en Europa la hace el Partido Socialista la ley de igualdad en 2017 para hombres y mujeres la ley de matrimonio y pareja del mismo sexo la ley de dependencia todas las políticas de igualdad que hoy en España se aplican están basadas en legislación socialista y a esto me refiero cuando hablo de que el PSOE ha modelado el país y cuando hablo aquí puedo hablar en cualquier otro de los ramos que estamos hablando pero de momento me voy a parar aquí pues pasamos Ignacio Ramírez de Vox bueno alegando al tiempo que tenía antes que me la he comido un poquillo comentarle al señor Aberchán cuando decía lo deseado indeseado no me refiero a un escane me refiero a que todas las personas que pasaran por la frontera a gastar dinero bienvenido venga ya que hay que saltar la valla y apiedrear el güero civil a ese no es deseado bueno ya está puntualizado sigamos el estado de bienestar es el mayor logro social y político de la historia de España en los últimos tiempos hay que protegerlo a toda costa la sanidad no puede ser universal debe ser solo para los españoles como he comentado antes no podemos absorber todo lo que viene de fuera del norte de Marruecos me refiero no hay medios ni infraestructura que soporte este fenómeno dentro del sistema político política social el estado debe tener en cuenta la accesibilidad generalizada para minusválidos en toda España debe estar presente en toda planificación anterior y actual tenemos un gran problema porque incluso Melilla tiene mucha deficiencia en minusválidos cuando van pasando por la calle hay muchas calles todavía que no están preparadas para ello la mitad de la ciudad por lo menos mínimo defensa de la propiedad privada frente a la ocupación ilegal ¿qué les voy a contar? como usted comprenderá si alguien entra a mi casa por supuesto que lo voy a echar no le voy a permitir que entre en mi casa en mi casa sea privada asegurar las pensiones y revisar exhaustivamente las subvenciones a fondo perdido la fuente de ingreso es la creación de empleo de la educación centralizar la educación para evitar el adoptamiento adecuar la ratio de alumnos que como bien estamos comentando está saturada como bien han comentado los profesores de religión que le han bajado la suave lectiva los tres meses que llevan esperando para cobrar los profesores de segunda no podemos seguir así con la curación de centros que sean necesarios para normalizarlos la educación tiene que ser de calidad somos la potencia en fracaso escolar en España todos somos iguales ante la ley con las mismas obligaciones y con los mismos derechos y ya finalizamos este primer digamos repaso en el bloque tercero como usted Faberchan coalición por amarilla sí buena noche mire general no se trata de enfrentarse al gobierno de España se trata de hacer de España algo más grande apoyando al gobierno de España y cómo se le apoya al gobierno de España ayudándole a cumplir con los mandatos constitucionales no seré yo quien le enseñe lo que dice el artículo 137 de la constitución y el artículo 2 de la constitución que emanan del principio de solidaridad del deber de las instituciones y de la obligación de corregir los desequilibrios ¿sabe qué desequilibrio? se los voy a decir en paro la media nacional tiene el 14% y en Melilla tenemos el 30% 16 puntos más de desequilibrio en el paro juvenil tenemos 32 puntos más en desequilibrio en todos los miembros de un hogar parados tenemos 10 puntos más en desequilibrio en el paro de la mujer que afecta a la mujer que tanto nos gusta hablar de igualdad en nuestra tierra hay 22 puntos más de paro de mujer que en la media nacional la cuestión está si nosotros creemos en la carta magna y en la constitución y no todos podemos tener el derecho a una vivienda a una educación o a una sanidad tenemos que tener el derecho por lo menos a sufrir igual ¿qué significa sufrir igual? que las políticas del Estado tienen que ir a las regiones donde hay desequilibrio y yo estoy de acuerdo con usted el Partido Socialista ha modelado el país pero ha maltratado a Melilla igual que al Partido Popular en los 41 años esta es la resultante que tenemos y ahora hablaremos de sanidad que es un tema mucho más importante pero bueno nosotros proponemos para esto cuestiones que pueden servir para ayudar al Estado a hacer patria a hacer España y que ellos nos ayuden a nosotros como le decía con el aeropuerto intercontinental como le decía con los campos con la academia de la guardia civil de la policía que están en territorio nacional que están en los presupuestos del Estado que por qué no van a estar en Melilla que tanta necesidad tenemos como antes estaba la obligación de hacer la mili por qué no centro educativo para cumplir la ratio para precisamente que nuestros niños no tengan ese derecho constitucional vulnerado de parecerse a los niños de la media nacional tenemos 23 puntos más de abandono escolar con la media nacional los jóvenes que no trabajan y que no estudian tenemos 14 puntos de diferencia por favor hablar de patria significa hablar de los valores de la carta magna hablar de España significa qué damos a España para que España sea más grande y yo sinceramente no le veo al candidato al Partido Popular ni al candidato al Partido Socialista que le dé herramienta al gobierno de España para hacer una España más grande sino para callar las miserias de nuestro pueblo eso es lo que es llevar la voz que usted nos quiera a Melilla usted dice que Canaria está peor con una bonificación al 100% de la mercancía con el servicio público conquistado con la ZNAR en 1999 por favor por favor a la producción local bien vamos a ver hacemos el segundo turno casi casi en cierto modo el final el debate en cuestión observamos que le han cogido ya un poco el nivel el tema porque ya se cuelga bastante tiempo lo cual le felicito a todos pero volvemos en este caso con el turno con el Partido Popular Fernando Gutiérrez de Tazo muchas gracias señor Abertán yo he trabajado por Melilla he trabajado por Melilla mucho mucho en mi tiempo aquí y en mis cuatro meses escasos de presencia en el Congreso he hecho todo lo que he podido por Melilla y me he entregado a ello no he ido a bailarle el agua a nadie porque no he tenido necesidad en mi grupo parlamentario no es necesario bailarle el agua a nadie en educación quería decir que por parte del Partido Popular se va a promover el castellano como lengua vehicular en todo el territorio nacional y se va también en los sitios donde la lengua cooficial también va a ser lengua cooficial como vehicular para la enseñanza se va a promover la elevación de la alta inspección del Estado para mediante el reforzamiento de sus profesionales y la concesión de atributos especiales para poder actuar de oficio y evitar el adoctrinamiento en pensiones me gustaría decir que el Partido Popular está por la regularización de las pensiones no solo con respecto al IPC sino también con otros indicadores que garanticen su capacidad adquisitiva y su sostenibilidad el IPC es un referente pero hay otros referentes que utilizando solamente el IPC pueden hacer que las pensiones pierdan capacidad adquisitiva cosa que no desea nadie y me gustaría terminar este bloque tratando la violencia de género nosotros queremos reformar el código penal para extender los supuestos de prisión permanente revisable a los casos de asesinato en que concurren supuestos de violencia de género acreditada también queremos desarrollar el propio pacto de estado contra la violencia de género dentro de los plazos y con la financiación prevista en colaboración con las administraciones públicas con las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado con la fiscalía y con el poder judicial los medios de comunicación y las organizaciones sociales especializadas en violencia de género y por último queremos aprobar una ley integral contra la trata de seres humanos dando especial protección a las mujeres y a las niñas muchas gracias Gemma Aguilar unidas podemos muy bien seguimos con política social nos encontramos bueno soy maestra trabajo con niños en educación infantil sé cómo está la educación y sé la dejadez política que existe en esta ciudad desde la dirección provincial de educación que pertenece al estado y que tiene poder y capacidad y competencias hemos visto a calzado a verbel mirar para otro lado y no promover una gestión política que de verdad beneficie al conjunto de la educación en nuestra ciudad pasando desde el transporte escolar por la limpieza de los centros educativos por aumentar las plantillas docentes por dotar de infraestructuras o llegar a una gestión que ahora están en el partido central y en el partido local para utilizar infraestructuras compartidas que puedan dar respuesta a que los chicos y las chicas no estén en ratios ilegales y unos recursos materiales que no hagan como hicieron en los últimos años el partido del popular y el partido socialista y es que te dotan de pizarras digitales a las escuelas y te dicen si se rompen te aguantas porque nosotros lo único que hemos hecho es ponernos las pizarras nos hacemos la foto pero el mantenimiento solo cubre seis meses ninguna bombilla lumínica dura seis meses si nos ponemos en sanidad ocurre más de lo mismo voy a destacar brevemente las contrataciones de miseria ilegales y fraudulentas que hacen en el hospital contratando a los médicos por tres meses y a personal técnico auxiliar enfermería por trabajos de un día tras otro tras otro quiero aprovechar los últimos segundos para hablar también que la política social y el estado del bienestar pasa por defender la cultura y el arte en nuestra ciudad no de quien me gusta a mí sino de quien le gusta a la gente y para eso hay que poner en marcha procesos participativos y protección de los animales hay que mejorar el cuidado de los animales que las personas los tengan bajando los impuestos en productos básicos como la alimentación y los productos sanitarios o sea los veterinarios muchas gracias que maquilar maria luisa bueno yo quería comentar que todos valoramos mucho la política social pero cuando entramos en crisis donde aplicamos los primeros recortes al final es a la política social reducimos las pensiones bajamos el nivel de salida bajamos el nivel de educación y demás no se trata aquí de pelearnos de quien ha hecho más quien ha podido hacer más se trata de que pensemos todos como estamos y que nos pongamos a trabajar por Melilla los problemas que tenemos en Melilla al señor de voz le diría que bueno que estoy de acuerdo en algunas cosas de la política económica que ha planteado pero me espanta otros elementos hace poco el señor delgado dijo que lo de construir un muro bueno pues que era simplemente una forma de hablar a mí me gustaría saber si eso sigue siendo una forma de hablar o es una realidad yo quisiera recordarle que el 70% de los delitos sexuales son cometidos por españoles los delitos de odio son cometidos por españoles o sea no intente manipular y cambiar las cifras contra la inmigración esos son delitos de odio la sanidad solo a los españoles vamos a ver no necesitamos yo creo que en un grupo de los que estamos aquí acreditar nuestra españolidad damos por hecho que somos españoles vienen muchas personas en una u otra situaciones pero también tenemos aquí personas regularizadas con permisos de residencia con permisos europeos no son españoles pero tienen derecho a la sanidad española no confundamos los datos si no nos equivoquemos la diversidad me parece que es otra cosa muy importante otras culturas otros pueblos otras raíces enriquecen nuestra cultura no podemos quedarnos los españolitos de turno eso no se puede hacer tenemos que enriquecernos de lo que tenemos y de lo que nos viene si es cierto que de una manera controlada y regularizada pero no podemos empezar ya a espantar a los inmigrantes con esta forma de hablar me paro bien entonces pasamos a Jaime Agustillo volvemos a Jaime Agustillo bueno yo respecto de igualdad quería remarcar que la reforma que más necesitamos es que el código penal recoja la violación como lo que es y que dejemos de asistir por desgracia en soledad solamente Podemos y el PSOE acudió ayer a la concentración en contra de la violencia y de la y de la inactualización del código penal respecto de la violación sí quiero decir otra cosa referente a el tratamiento de los menores el el ministro Marlaska anunció en Melilla que se habían activado las comisiones bilaterales que llevaban años cerradas entre España y Marruecos para proceder a una a un retorno ordenado y seguro de los menas hacia Marruecos esto es hacer las cosas bien y no es lo que otros pretenden hacer que es como casi como manejarlos como si fueran bueno personas sin derechos o personas sin necesidad de respeto respecto de igualdad el PSOE ha pasado de cuatro hasta 16 semanas de permiso laboral paternal para colaborar con el cuidado del hijo salario mínimo interprofesional el PSOE lo ha subido es cierto con la ayuda de Podemos de 900 a 1200 euros pero esto es muy importante creando 530.000 puestos de trabajo más y para llegar al 60% del salario medio que esperamos que sea de 1200 euros yo quiero recordar que no he escuchado y sigo sin escuchar para mi desgracia y para desgracia de los melillenses un solo proyecto que traiga empleo a Melilla por parte de CPM y por parte del PP un aeropuerto Mustafa aunque eso fuera posible de verdad flotara y no frustrara ese aeropuerto va a tener muy poquito impacto laboral en Melilla porque la gente no tiene cualificación para ese tipo de obras pasa en el aeropuerto pasa en la ampliación esos son cálculos que no son reales y nosotros hemos puesto encima de la mesa que el comercio de Melilla se le abran nuevas puertas ha mencionado Argelia yo menciono Argelia y menciono Europa con un nuevo régimen de acceso de Melilla a la Unión Europea porque somos la Unión Europea y tenemos derecho a que se nos trate mejor de lo que se trata Marruecos una transición ecológica que como repito atrae inversión y atrae empleo eso es soluciones ya ha finalizado se acabó ya nos pasamos a Vox Ignacio Ramírez Semperes un momento yo referente lo que me ha comentado lo que me refería con lo de la frontera y lo que me refería de la sanidad es de pasar de 20 ambulancias que pasaban a 40 ambulancias que pasaban a eso me refiero que nosotros no podemos soportar todo eso por supuesto que darle sanidad a todos los países y todos los que son legalmente que vengan que vengan a trabajar a Melilla por supuesto que tienen sanidad me refiero a todas esas ambulancias que vienen que no podemos abarcarla porque nuestro hospital está saturado entonces lo que es una triste guasa que usted vaya al hospital y no le puedan atender una hora dos horas porque está colasado va un Vox y está lleno de gente otro Vox no podemos seguir así eso no va a parar la frontera inteligente se lo aseguro quiero continuar referente a lo de violencia de género mire usted nosotros no estamos en contra de violencia de género para nada nosotros queremos ampliar la violencia de género me voy a explicar nosotros lo que queremos es estamos en contra de todo tipo de violencia la que sea me da igual y lo que queremos es proteger a todas las familias al padre a la madre al abuelo al niño a todos a todas a todas y hago una pregunta con esta ley de violencia de género hemos evitado realmente desaparecer la violencia de género dado desaparecido ya no mueren más mujeres o siguen muriendo mujeres esa es mi pregunta todos los días por eso hay que evitar una ley pero realmente que proteja a todos y así evitaríamos muchas cosas se guarda el tiempo entonces no sé cuánto tiempo tengo estoy perdido todavía estoy perdido vale pasamos entonces a Mustafa Berchan por favor adelante sí mi general estas son las sesiones que usted y las preguntas que ha hecho usted en el congreso de los diputados hay 12 de las cuales 8 ha preguntado usted por el centro penitenciario ha confundido usted Melilla con la cárcel me parece que Melilla tiene problemas más que el centro penitenciario eso es falso eso es falso señora Berchan esto está publicado eso está documentado esto está publicado esto está publicado pero le digo más mire señor Bustillo si su proyecto son las carrozas de caballo y que los turistas vengan en paracaídas porque no ha propuesto usted aquí ninguna infraestructura que nos permita atraer turistas me parece que tenemos un problema de entendimiento en sanidad 120 cruceros al año tiene que apagena en sanidad hay un concepto en la profesión que se llama morbimortalidad y eso viene a decir cuando la infraestructura sanitaria no son suficientes y entonces producen complicaciones a nuestros pacientes y muerte a nuestros pacientes mire le voy a explicar algunas cositas de sanidad si me da tiempo ¿sabe usted cuántas camas tenemos en el hospital? menos que en Haití y en Camerún ¿sabe usted cuántos médicos nos hacen falta? 190 menos que en Ceuta 100 menos que en Ceuta ¿sabe usted cuánto dinero ¿sabe usted cuántos millones de euros el Partido Popular y el Partido Socialista le ha quitado a la salud de los melillenses 700 millones de euros desde el 2003 al 2018 esto es lo que habéis hecho en sanidad usted puede estar orgulloso de las conquistas en el territorio nacional pero a usted se le tiene que caer la cara de vergüenza de la sanidad de Melilla y al Partido Popular más de lo mismo y en ese sentido nosotros proponemos no solo utilizar los recursos a finalizar el tiempo lo siento lo lamento porque estaba muy interesante pero ha finalizado el tiempo pero los tiempos los tiempos los han medido ustedes lo han decidido ustedes bueno pues quedan al señor Fernando Gutiérrez y Ignacio Ramírez Zampera aproximadamente un minuto es su turno señora Brechán tiene usted que sancionar a su recopilador de datos se lo dije el otro día por los medios de comunicación eso es falso señora Brechán yo he preguntado por la aduana comercial y tengo la respuesta del gobierno a la aduana comercial he preguntado por la escolarización ha preguntado usted por el comercio por la frontera cuando ya estaba convocada la elección se le ha acabado el tiempo es que usted no sabe ni respetar las normas lo siento pero me toca a mí ¿vale? por favor no adelante señor he preguntado por la escolarización por los condicionantes exigidos en Melilla para escolarizar menores que no están claros no estaban claros no he tenido respuesta he preguntado por la gestión de los menas por el reagrupamiento de menas con sus familias en Nador familias identificadas en Nador o sea que he preguntado por cosas de Melilla cosas para las cuales en 125 días no he obtenido respuesta más que sobre la aduana comercial pero bueno le digo a su recopilador de datos sancionele en Sanidad el Partido Popular aprobará la tarjeta sanitaria individual válida para todo el sistema sanitario en coordinación con las comunidades autónomas se garantizará la reducción de listas para pruebas diagnósticas e intervenciones en un tiempo máximo de 30 días hay que hablar de España también aparte de Melilla impulsaremos un calendario de vacunación señor Gutiérrez doctor gracias pasamos ya creo que el minuto minuto y pico que tenía María Luisa Díaz adelante por favor mira al final es el que más tiene si si esta vez ha vencido usted bueno quería hablar un poco sobre el tema de violencia de género que no lo he tocado así de pasada y es un tema que a mí me preocupa enormemente desde Ciudadanos queremos proponer bueno apoyar por supuesto y seguir garantizando el pacto nacional de violencia de género pero que queremos proponer también una ley sobre la prevención asistencia y protección a la mujer en el tema de la violencia sexual que nos queda como violencia sexual y no se entra dentro de los juzgados de violencia de género en este sentido ampliar los juzgados de violencia y demás para que sean tratados todos los temas directamente de la mujer es muy importante se lo digo al señor del PSOE porque hay que garantizar que el cumplimiento de los presupuestos que se dedican a estos servicios se cumplan en Andalucía se ha demostrado que se ha invertido en violencia de género uno de cada cuatro euros un 25% eso ha ido en detrimento de la atención que necesitaban especialmente la violencia de género entonces sí que tenemos que recordar que está bien crear presupuestos y crear planes pero tenemos que garantizar el cumplimiento y que el dinero efectivamente se destina a esos servicios en cuanto al señor de voz quería decirle si apoyaría también una pareja de LGTBI porque si apoyamos a todas las familias esta año está cambiando Melilla está cambiando tenemos muchos diferentes grupos de familias monoparentales homosexuales LGTBI bueno Ulisa que ya ha cerrado el tiempo no, no no lo ha hecho mal bien y ahora sí cierra completamente el bloque 3 en cierto modo todos los bloques aunque nos queda el minuto final cuidado que esto no ha acabado aún a Ignacio Ramírez que le queda aproximadamente algo más nosotros sí apoyamos la familia monoparental y también también apoyamos a LGTBI claro que sí por supuesto que sí de hecho en nuestro partido también tenemos todo tipo de personas somos todos iguales ante la ley el artículo 14 somos todos iguales ante la ley y nosotros lo aplicamos nosotros lo que sí vamos a hacer referente a la educación es terminar esos institutos y esos colegios que están todavía sin terminar sí lo vamos a hacer y por una cosa hay una cuestión que también podríamos hacer es el edificio de correo modificarlo en un en el campo universitario porque no hace falta un cambio en la ciudad sobre todo en el centro de la ciudad si conseguimos eso conseguimos profesores alumnos gente vamos lo que es la limpieza todo lo que lleva una universidad y yo creo que al centro de la ciudad que se nos está hundiendo día tras día todo lo que sea generar economía bienvenido venga yo propongo que todo lo que sea educación colegios institutos terminarlo lo antes posible para poder ser el problema que tenemos tan grande con con la educación bien pues entonces finalizamos los bloques queda el minuto final que según los analistas siempre es eso que llaman el minuto de oro y dentro del minuto de oro por cierto por sorteo le ha tocado el último minuto a Mustafa Berchan tendrá el gran minuto de oro les aconsejé antes cuando pasamos de un bloque a otro que si ustedes querían que van a ser el diputado de oro les aconsejé antes y querían ustedes digamos correlacionar los temas aunque fueran los bloques quiero decir aunque la temática fuera diferente es su tiempo mi consejo personalmente es que en este minuto final aunque sé que tienen piques entre ustedes lo dediquen para ese final nunca mejor dicho para el mensaje a ellos al pueblo les ha aconsejado les he indicado antes creo que cuáles son sus cámaras aparte de que para digo aparte de las miradas que se pueden cruzar con lo cual es decisión de ustedes como usar que hasta yo lo reconozco este importante minuto final y nos contamos pues un poco como ha ido por sorteo comienza el minuto final Podemos adelante Partido Popular caso Abogados Melilla caso Acuomet caso Amnistía Fiscal caso Arquitecto caso Bárcenas caso Trajes de Camps caso Fabra caso Lezo Kurtel Púnica Partido Socialista Eres de Andalucía caso Abe caso Cursos de Formación Tarjetas Black Desvío de Fondos a la Agencia IDEA caso Bankia Merca Sevilla Compra de Votos Melilla Coalición por Melilla No hay más que decir de corrupción en un partido que tiene a su líder y candidato condenado por la audiencia provincial a dos años de prisión y treinta meses de inhabilitación especial por el caso voto por correo Ciudadanos ha demostrado que estos casos le importan poco ya que en función de su connivencia ya ha venido apoyando tanto a uno como al otro y al contrario cambiando de opinión sin rumbo durante los últimos años y esto es algo que no se le escapa a nadie Vox Por eso os pido el voto para Unidas Podemos Pasamos al minuto final para Vox precisamente con Ignacio Romírez San Pérez El mayor patrimonio que tenemos se llama Melilla y no vamos a permitir que no se la rebaten En Melilla es donde se puede comprobar mejor que en ningún otro sitio la traición y el abandono a que nos han sometido los sucesivos gobiernos del PP y PSOE convirtiéndonos en ciudadanos de segunda teniendo que admitir que nuestros hijos para poder sobrevivir hayan tenido que salir fuera de Melilla porque aquí no hay futuro Tenemos que soportar la discriminación a los españoles melillenses que son los últimos en recibir ayudas sociales Vivimos momentos de emergencia local de extrema gravedad En Melilla no nos juzgamos el próximo día a día solo el reparto de unos escaños nos juzgamos posiblemente la última oportunidad de cara al futuro de esta ciudad Los problemas de Melilla no se resuelven de la noche a la mañana como ahora pretenden hacerlo creer ni con fórmulas utópicas ni otras faraónicas de dudosa utilidad Y si es así ¿por qué no lo han hecho antes? Ignacio ha finalizado el tiempo Pasamos entonces ya a Jaime Bustillo Partido Socialista Hay algo que tú y yo compartimos Melilla es nuestro hogar Nos juzgamos el futuro en estas próximas elecciones el futuro de todos de todos los melillenses Por eso asumo un compromiso contigo Con tu voto Melilla va a estar en el gobierno de España Consiguiremos abrir nuevos caminos a la economía haciéndola más sostenible haciéndola más creadora de empleo Melilla se abrirá a la ola de la transición ecológica generando mayor volumen de inversión y generando empleos que hasta ahora no teníamos en la ciudad Con el PSOE en el gobierno vamos a terminar el hospital universitario poniendo a Melilla a la vanguardia de la sanidad como se merece con más médicos y con más sanitarios Vamos a recuperar el tiempo perdido en educación poniendo en marcha cinco centros educativos nuevos para aliviar el grave problema que tenemos de ratios y sin olvidar que garantizamos unas pensiones justas que se revaloricen con el coste de la vida Si crees en el futuro de Melilla si crees en el futuro de España entonces creemos en lo mismo Ahora sí vota PSOE Muchas gracias Cami Bustillo y pasamos en este caso a Ciudadanos Marisa Díaz por favor Melillenses esta noche habéis visto debatir al pasado y al futuro un pasado de rojos y azules que nos han dejado precariedad paro fracaso escolar colaso sanitario e inseguridad y un futuro donde puedes elegir entre los que nos quieren levantar muros o los que queremos trabajar y dialogar para tratar de solucionar los problemas que realmente tiene España y Melilla Me gustaría que reflexionarais esta noche sobre el debate y sobre todo lo que se ha dicho y pensar que si nos hemos sentido abandonados por Madrid no nos ha abandonado Madrid nos han abandonado los representantes que teníamos aquí que nos tienen que llevar a Madrid Lo cómodo votar lo mismo Lo valiente dar el voto a los que queremos trabajar y solucionar problemas Lo fácil pues vivir como hasta ahora Lo bonito saber que las cosas pueden cambiar y que estamos a tiempo de cambiarlo Yo no quisiera que pasaran unos cuantos años y pensara ¿Cómo hemos llegado a esto? ¿Por qué ha ocurrido? Ciudadanos quiero ser tu voz en el Congreso quiero trabajar contigo llevar soluciones reales ¿Estáis preparados? Votad Ciudadanos Fernando Gutiérrez de Tazo Partido Popular Gracias En primer lugar quiero enviar un mensaje de confianza a todos los ciudadanos que hayan sido intimidados estén siendo intimidados ahora o lo vayan a hacer de aquí al domingo para que reaccionen y luchen por la libertad de su voto Los tiempos de los caciques que daban o quitaban trabajo a cambio del voto en el siglo XIX ya no existen en España Si no denunciamos estas prácticas mafiosas y las asumimos como inevitables perderemos el derecho a ser tratados como ciudadanos libres e iguales ante la ley Para el modelo cultural de España de mestizaje de convivencia entre diferentes y de interculturalidad Melilla ha sido siempre y es hoy una referencia Desde el Partido Popular queremos seguir trabajando por este modelo con todas nuestras fuerzas para que Melilla siga siendo ese referente de convivencia entre distintos y para mejorar aún más sus cotas de prosperidad desarrollo económico y seguridad El próximo día de noviembre se opta entre el modelo que queremos u otro basado en la confrontación con el Estado y la división entre los propios melillenses son muchísimas más las cosas que nos unen las que nos separan por todo lo que nos une pido el voto patriótico a todos los que apoyen el primer modelo para el Partido Popular de Melilla Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Tenemos la oportunidad histórica de que la voz de Melilla se escuche en el Congreso de los Diputados Permítame hablar en primera persona aunque le invito a soñar conmigo Tengo un sueño tenemos un sueño y es que podamos hacer de nuestra España una España más grande más igualitaria más patriota pero defendiendo los artículos constitucionales que nos hacen olvidar a los melillenses españoles por parte del gobierno del Partido Popular o del Partido Socialista Nosotros queremos seguir la senda reivindicativa a través de la Carta Magna queremos comprometernos con el gobierno de la nación pero no queremos sacrificar la impronta de Melilla la voz de Melilla la identidad de Melilla Nosotros hemos tenido la generosidad de apostar por el cambio por la presidencia nueva de la ciudad y hemos tenido la generosidad de apartar a Berchan para que no se confunda el proyecto de Melilla con el proyecto de Berchan pero no han querido el Partido Socialista por lo tanto el derecho constitucional está por encima de los códigos pido a Melilla pido a Melilla que nos dé su confianza suerte Melilla o espero para que el 10 de noviembre hagamos historia Hay un debate acabado pero digamos que es mi turno y si quizás sería interesante un epílogo les parecerá una opinión muy personal de hecho la es a mí se me ha quedado corto así que es posible que me critiquen por esto en los hashtag porque estoy un poco así como un poco especial pero posiblemente como ha sido una experiencia interesantísima y muy dura para esta televisión si el año que viene hay otro debate que posiblemente vaya pues nada matizaremos cosas hablaremos con sus partidos para analizar si merece bien un sexto minuto un cuarto bloque y lo más importante estar sentados pero bueno eso ya se verá en todo caso es momento de agradecimientos y es importante créanme porque han participado muchísimas personas agradecer el hecho de nuestro equipo técnico y de equipo de redacción a un evento que parece normal para las televisiones nacionales pero para que nosotros es bastante complicado agradecer obviamente el trabajo de todo el equipo del Cursal que han estado completamente volcados y nosotros agradecer a los candidatos su visita aquí que sé que está siendo una semana muy difícil y a sus partidos por haberse llegado a acuerdo a esto que ya es difícil que ya es difícil agradecer porque a ustedes les haya interesado gustado sepan que el que no lo ha visto puede verlo pues eso pues a partir de mañana o a partir de ahora mismo por internet recordar lo que dije al principio que esto no ha acabado esto mañana ya empiezo yo con las entrevistas con estos candidatos y los servicios informativos continuarán obviamente informando y el próximo domingo ya estamos preparando un largo 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 programa electoral que será entiendo muy interesante y eso sobre todo largo y me despido más bien diciendo adiós agradeciendo a algunas personas que apenas han visto que es un público que ha sido comedido prudente discreto que ha aguantado algún otro equipo fallo técnico que hemos tenido lo han vivido en directo y que ahora sí si quieren pueden aplaudir ya nos vamos ya estaba a gusto aquí saludos muy buenas noches acaba de concluir este primer debate que Televisión Melilla les ha llevado hasta casa con las figuras de los seis candidatos que concurren a las elecciones generales del próximo domingo al Congreso en este caso hemos estado escuchando las propuestas de Partido Popular Partido Socialista Vox Ciudadanos Podemos y coalición por Melilla un debate que en ocasiones bueno pues se ha visto de alguna manera polemizado los candidatos bueno pues de alguna manera han defendido sus propuestas echando en cara otras hemos vivido pues eso un debate ante la mirada de un numeroso público pero más numeroso han sido ustedes que nos han seguido desde casa y nos lo han hecho saber también a través de redes una bueno una presencia que hemos notado una presencia que hemos estado pues manteniendo contacto a lo largo de estas horas de debate un debate que comenzaba a las diez y media de la noche y acaba de terminar a la una de la madrugada a continuación van a pasar por aquí pues los protagonistas de este debate vamos a conocer su valoración como se han sentido ante las cámaras de Televisión Melilla pero también vamos a hablar con otras personas para que nos cuenten pues eso sus sensaciones ante la celebración de este primer debate en Televisión Melilla que por nuestros veinticinco años nos lo hemos regalado os lo hemos regalado se los hemos regalado vamos a continuación a hablar con el presidente de la ciudad con don Eduardo de Castro también presente en el debate de esta noche estamos en directo de Eduardo muy buenas noches buenas noches en primer lugar me gustaría saber bueno pues esta sensación de poder ver en directo aunque también suponemos que lo hubiera seguido en casa pues este primer debate en Televisión Melilla que es la Televisión Autonómica bueno yo creo que es un día de celebración desde creo que del año 95 que se hizo algún debate en las primeras elecciones autonómicas después no se ha hecho nada más es decir en tantos años que no se ha hecho nada más yo creo que esto es bueno tengo que felicitar a todo el equipo porque independientemente del fallo del directo como el sonido que puede ocurrir en cualquier televisión hay que tener en cuenta una televisión modesta como la de Melilla que no se había hecho esto en muchísimos años yo creo que ha sido un acierto creo que un acierto la participación creo que un acierto que la gente oiga a los distintos candidatos exponer sus criterios políticos y lo que pretenden hacer por la sociedad melillense en este caso en el Congreso yo creo que es muy acertado creo que habría que repetir este tipo de de debate porque el debate pues evidentemente es bueno y así la gente conoce perfectamente lo que piensa cada uno felicitar a todos los que han participado a todos los los que han participado en el debate unos con más razones con otras a mí me ha gustado más evidentemente Luis mi compañera de Ciudadanos y pero vamos cada uno ha hecho su trabajo yo creo que que es bueno ha sido una noche larga pero interesante interesante y ánimo a que se repita esto porque la democracia es también esto y hemos estado veintitantos años que nos han quitado estas posibilidades y yo creo que que hay que repetir y repito de nuevo felicitar a todos los técnicos y a todos los profesionales de televisión melilla han hecho un gran trabajo y bueno yo me siento hoy orgulloso porque el gobierno que presido pues ha posibilitado que se haga esto con el trabajo de todos muchísimas gracias presidente que la campaña le sea leve son cinco días es más cortita esta vez menos mal que es más corta pero bueno y con estos cinco días y todo pues mire debate y todo hemos tenido pues nada muy agradecido y buenas noches a todo el mundo y hasta hoy gracias buenas noches dejamos descansar al presidente de la ciudad que durante toda la duración del debate ha estado con nosotros y ahora vamos a recibir a los candidatos los participantes en este primer debate que celebra Televisión Melilla vamos a darle las buenas noches a don Fernando Gutiérrez Díaz de Otazu candidato del Partido Popular al Congreso muy buenas noches cansado supongo no no estimulado estimulado ha sido muy interesante la verdad pensaba que iba a estar más cansado pero no muy emocionante interesante como valora la experiencia ya nos ha dicho que que bueno estimulante pero bueno como valora el debate los pequeños rizirrafes que se hayan suscitado entre los diferentes candidatos y finalmente si cree que el programa del Partido Popular ha sido expuesto sobradamente bueno sobradamente no porque el tiempo dedicado a ello es muy escueto de cinco minutos en cada bloque y son muchos temas a tocar y se ha tratado de seleccionar lo más importante pero yo estoy yo estoy satisfecho porque creo que ha sido un modelo de corrección ha habido algún pequeño desencuentro sobre los datos y sobre la información proporcionada pero yo creo que ha habido un buen nivel de intercomunicación y yo creo que es satisfactoria ¿Cómo valora la experiencia pues de haber participado en un debate en la televisión pública de Melilla? Pues de una manera sobresaliente porque para mí era mi primera experiencia en un debate de estas características público y la verdad es que venía un poco tenso un poco preocupado y digo a ver cómo se da cómo se da esto porque cuando uno se enfrenta a este tipo de experiencias por primera vez pues nunca sabe lo que va a suceder pero muy satisfactorio y muy agradecido a todos vosotros que habéis hecho un trabajo extraordinario a pesar de todas las dificultades que sé que habéis tenido enhorabuena le vamos a dejar descansar que nos quedan cinco días de campaña todavía y ya es muy tarde muy buenas noches gracias seguimos adelante aquí en riguroso directo con todos ustedes cuando es la una y cinco de esta madrugada ya desde el teatro cursal en este debate que Televisión Melilla ha celebrado con todos ustedes de esas dificultades que hablábamos al principio sobre todo los candidatos que vienen y nos las recuerdan las hemos solventado en cuanto nos ha sido posible pero luego pues hemos vivido un desarrollo óptimo de lo que ha sido la máxima expresión de un proceso democrático como son unos comicios lo contábamos hace un buen ratito en los servicios informativos de Televisión Melilla entrábamos en directo y los decíamos los debates son la máxima expresión de la democracia en un proceso electoral como son las elecciones generales que vamos a vivir el próximo domingo también me gustaría decirles que Televisión Melilla no termina aquí su programación electoral sino que a lo largo de estos días el propio moderador del debate al cual mandamos un saludo y nuestra más sincera enhorabuena el compañero José María Navarro va a llevar adelante una serie de entrevistas ya con más tiempo más pormenorizadas para exponer los diferentes programas electorales de las formaciones que concurren a las elecciones a lo largo de estos días por supuesto también preparando estamos a partir de mañana ya los especiales del próximo domingo 10 de noviembre que es el día que los españoles estamos de nuevo llamados a las urnas de nuevo a votar pues las las elecciones generales que vamos a vivir el próximo domingo estamos a la espera de que nos lleguen los candidatos pero una parte importantísima que ha tenido no digas no digas porque partido militas una parte importantísima de este debate y porque estamos en pleno siglo XXI y porque esto tiene que ser así porque la información es así y va por estas vías ha sido Twitter ha sido Facebook ha sido las redes sociales donde muchos melillenses nos han seguido y se ha producido eso que nos gusta mucho a los periodistas que tan maravillosa es esa palabra anglosajona que se llama feedback que es que estamos con ustedes ustedes con nosotros y eso nos gusta mucho ¿cómo ha sido el seguimiento en redes? bueno pues emocionante emocionante y muy rápido perdón estoy afónico de tanto hablar por las redes he sido de gritar al principio con lo del sonido oye darte las gracias también que me ha echado una mano en el tema de las redes sociales tuiteando pues todo lo que los candidatos iban anunciando o exponiendo y tenemos ya varias conclusiones primera que ha sido hemos llegado a ser trenintopilacidad con el hashtag el debate TVM por momento ha habido casi conexiones de 500 personas a la vez en el vídeo en el espacio que se estaba emitiendo a través de Facebook los comentarios de Facebook no hemos podido seguirlo tan de cerca porque estábamos muy centrados en Twitter yo creo que viene el siguiente candidato por ahí y como no debo estar yo aquí que era solo para puntualizarte esto te dejo que continúes con el trabajo bueno pero que rápido sales eh yo si porque viene es que sabe lo que pasa las personas que suelen estar detrás de la cámara delante les cuesta gracias Pedro Pomares redes sociales vamos a continuar recibiendo aquí a los candidatos que han formado parte de este debate Mustafa Bechán por coalición por Melilla muy buenas noches buenas noches ¿cómo valora la experiencia? más que la experiencia creo que ha sido un momento histórico para nuestro pueblo el recuperar esa ventana que debe ser la televisión pública para introducirse en los domicilios y decir las ideas que cada candidato pretenda en defensa al pueblo de Melilla es un momento histórico nunca ha ocurrido esto en democracia en los últimos 20 años pues prácticamente hemos vivido con las ventanas de la transparencia cerrada con las puertas cerradas y ahora pues afortunadamente cordialmente hemos debatido hemos expresado nuestras ideas cada uno ha dicho lo que tiene que decir como es lógico en democracia y eso es bueno y saludable ¿cree usted que ha quedado la posición de coalición por Melilla bien marcada en este debate de estas dos horas y pico que ha durado? Sí, yo creo que ha quedado bien claro la posición de Melilla más que de coalición por Melilla nosotros hemos pretendido modestamente decir que este es un momento histórico para ofrecerle al pueblo de Melilla esa ilusión ese derecho a soñar para que Melilla entre en el Congreso de los Diputados lejos de representar unas siglas políticas y sí representar al pueblo de Melilla y que el mensaje solo tuviera una condición que es la defensa del pueblo de Melilla y en ese sentido yo creo que Melilla reivindicativa Melilla en el Congreso la voz única de Melilla es algo que modestamente hemos intentado exteriorizar No quiero quitarle mucho tiempo porque es muy tarde la campaña sigue mañana y nos tenemos que acostar pero sí que me gustaría preguntarle o que valorara su equipo de campaña ¿cómo ha preparado este debate por cuánta gente ha estado apoyado y sobre todo bueno pues ese equipo de campañas y maneja también estas ilusiones que usted transmite Pues miro debo reconocer que he tenido discusiones con el equipo de asesoramiento ¿por qué? porque a mí me gusta guiarme por la espontaneidad y por el corazón y no por los papeles ni por las cosas medidas creo que en política lo que hay que hacer es expresar las ideas sintiéndolas porque es el aval de decir esto lo siento yo que es bueno para el resto de los ciudadanos cuando se lee un papel pues difícilmente se consigue eso Gustafa Berchan candidato al Congreso por coalición por Melilla la única el único partido regionalista que concurre bueno pues a estas elecciones con toda la ilusión y bueno pues suerte suerte y ánimo yo diría que es el último el territorio nacional pero entraremos porque ha entrado Canaria ha entrado Baleares ha entrado Valencia y falta Melilla que entrará muy bien cinco días de campaña por delante ánimo y a descansar venga vosotros gracias seguimos en riguroso directo con todos ustedes que nos han acompañado durante toda la noche por lo tanto no solo le vamos a dar las gracias sino es que solo tenemos palabras de agradecimiento para todos ustedes y vamos a dar paso al candidato al Congreso del Partido Socialista Jaime Bustillo que no viene solo buenas noches buenas noches buenas noches Jaime Bustillo en primer lugar la primera pregunta que le hago a todos los candidatos ¿cómo valora la experiencia? ¿cómo se ha visto usted debatiendo? perdona primero ¿cómo valora la experiencia? no estoy muy 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 agradecido al equipo de televisión Melilla es una heroicidad que hayáis sacado para adelante esto en beneficio de la sociedad en beneficio de la libertad y del periodismo que es importante que nuestra ciudad se defienda segundo yo me he visto esforzado creo que he conseguido explicar a los melillenses lo que lleva el PSOE dentro de sí para la ciudad creo que he podido explicar a los melillenses que lo mejor que podemos hacer ahora es conectarnos con nuestro gobierno para que haya una auténtica unidad de trabajo entre planes y necesidades y luego pues bueno también creo que hemos dado un buen ejemplo de debate con agresividad pero con buenas formas y con capacidad constructiva entre todos los candidatos estoy satisfecho no se corten Jaime Bustillo es candidato al Congreso por el Partido Socialista es la primera vez que lo vemos debatir le he preguntado antes al candidato a coalición por melilla que como había preparado este debate o como valoraba su equipo de campaña su asesoramiento en su caso como ha sido bueno pues hemos seleccionado un pequeño equipo de trabajo de cinco personas que hemos estado pues monitorizando el programa del partido nuestro programa local que ha pasado en el pasado en el futuro y hemos hecho un trabajo de equipo en el PSOE se trabaja en equipo sinceramente no es sitio de divos Jaime Bustillo le vamos a dejar descansar como a todos los candidatos queda campaña aún por delante muchísimas gracias por participar en este debate de Televisión Melilla gracias por sus palabras es un día festivo para todos muchas gracias a vosotros otra vez gracias nos quedaría por entrevistar a los candidatos de Ciudadanos la candidata de Podemos y el candidato de Vox también participando en este debate que han seguido ustedes a través también de redes sociales que nos han hecho llegar su presencia hemos estado aquí trabajando durante días el Teatro Cursal ha sido nuestra casa para poder llegar al objetivo que queríamos y que a pesar de las dificultades hemos conseguido sobradamente que era poder alcanzar este objetivo electoral en la televisión pública llevarles a casa las propuestas de los diferentes partidos que concurren a las elecciones de esta manera democrática de esta manera directa que es ver a un candidato defender sus propuestas frente a los demás esto es un debate esto es democracia y estamos en Televisión Melilla cuando son cuando es la una y cuarto de la madrugada y recibimos a Ignacio Ramírez que es candidato al Congreso por Vox muy buenas noches muy buenas noches en primer lugar me gustaría saber cómo se ha sentido cómo valora la experiencia del debate bueno primero agradecer a los a las personas que han hecho este debate Televisión Melilla y se habrá notado mi nerviosismo porque es mi primer debate yo no soy político yo soy empresario yo soy un ciudadano de Melilla comprometido con el futuro de Melilla yo he nacido en Melilla yo he estudiado en Melilla yo tengo mi patrimonio en Melilla yo tengo mi negocio en Melilla y lo que pretendemos es luchar por el futuro de Melilla eso es nuestro propósito espero que se haya escuchado en todo mi debate ¿cómo ha preparado el debate con su equipo? ¿cómo han sido estos días previos o incluso el día de hoy si habla además de su nerviosismo? bueno pues como es la primera vez lo hemos intentado hacer lo mejor posible con mis colaboradores que me han ayudado en todo momento y lo hemos intentado hacer lo mejor posible ¿qué quiere que le diga? ¿cree que ha quedado claro la posición de Vox en estas elecciones? yo creo que ha quedado bastante claro y espero tener el voto para el día 10 de noviembre si Dios quiere muy bien don Ignacio le vamos a dejar descansar que como empresario que se tiene que levantar pronto para levantar el negocio muchísimas gracias por su presencia en este debate a descansar buenas noches buenas noches muchísimas gracias a todos los melillenses muchas gracias gracias bueno pues seguimos en riguroso directo con todos ustedes decíamos que era la 1 y cuarto de la madrugada y nos quedaría todavía por entrevistar a Gemma Aguilar ella es la candidata al congreso por Unidas Podemos y vamos a entrevistar también a María Luisa Díaz que es candidata al congreso por Ciudadanos creo que están entrando es María Luisa María Luisa Díaz adelante muy buenas noches yo entiendo que ya a estas horas uno está cansado de hablar después de dos y media en primer lugar me gustaría saber una valoración de la experiencia en este debate público bueno pues mira como valoración la verdad es que bastante buena si es verdad que al principio bueno pues la presión no de los contrincantes de las cámaras de la gente si me he quedado un poco nerviosa pero al final bien una experiencia buena y satisfactoria ojalá se puedan hacer más debates porque la verdad es que así la gente conoce las propuestas de lo que cada uno plantea y es bastante positivo se le agotaba el tiempo ¿qué pasaba? porque quería decir tantas cosas y quería explicarles además para que el que me esté viendo en su casa lo entendiera que claro no me daba tiempo yo eso de controlar el tiempo me cuesta mucho pero bueno creo que al final no me he dejado nada importante en el tintero ¿cree que las ideas de Ciudadanos han quedado claras en este debate la posición de Ciudadanos en estas elecciones? hombre yo creo que en algunas cuestiones en concreto yo creo que sí o por lo menos yo lo he intentado y he hecho que aparezca todo de la mejor manera posible de hecho es lo que espero que las propuestas que se hayan esta noche la gente recapacite haya escuchado haya valorado y vean que hay una alternativa posible un cambio valiente un cambio con ganas de trabajar y de ponérmela y ya en marcha como es Ciudadanos ¿y sus asesores que le dicen están contentos? mis asesores que me quieren mucho no son objetivos ellos no son objetivos pero bien si me han estado ayudando más que nada controlar un poquito el tema de nervios de tranquilidad incluso lo han tenido que decir al moderador que me avise del tiempo porque se me iba candidata al Congreso por Ciudadanos María Luisa Díaz buenas noches a descansar muchas gracias buenas noches gracias se nos va quedando este teatro ya vacío y bueno pues queda bastante atrás el bullizo de hace apenas pues no sé tres o cuatro horas cuando llegábamos nerviosos y con mucha expectativa por lo que podía pasar en la noche de hoy y bueno pues no me avisan que ya llega la última candidata que vamos a entrevistar en la noche de hoy Gemma Aguilar de Unidas Podemos buenas noches hola buenas noches como te has visto como se ha visto en este primer debate que hemos televisado en la televisión autonómica y si cree que las ideas de Unidas Podemos han quedado sobradamente claras la posición para las próximas elecciones bueno antes de nada agradecer el esfuerzo que ha habido para por primera vez en Melilla hacer un debate donde la gente se posicione diga claramente lo que piensa lo que quiere y por lo que va a trabajar y eso va a quedar en hemeroteca para que después cuando tengamos la posibilidad se vea quiénes somos y a qué venimos en concreto nosotras hemos tratado de contar de la manera más clara más cercana posible a la sociedad que en Unidas Podemos tienen una posibilidad de confiar de darnos su voto para que el día de mañana nuestra ciudad mejore y nuestro país mejore ha quedado evidente bastantes incongruencias como en el tema de pensiones donde hoy después de hacer nuestra intervención todo el mundo ha admitido que quiere mantener el sistema público de pensiones pero la realidad es que es evidente la privatización que están haciendo con ella y con la connivencia de los partidos políticos que hoy estaban aquí así que me parece extraordinario haber podido estar hoy aquí haber podido disfrutar de esta experiencia y defender a la gente que trabaja día a día que tiene dos salarios para pagar la hipoteca para pagar el alquiler para darle de comer a sus chicos y a sus chicas para viajar etcétera etcétera esas personas son las que venimos a defender y por eso tenemos claro que lo que hace falta en esta ciudad es luchar contra la corrupción contra las redes clientelares contra el enchufe que de sobra es sabido y que todos padecemos desgraciadamente así que de nuevo insistir que espero que confíen en Unidas Podemos Gemma Aguilar se hacía otro debate ahora mismo muchísimas gracias candidata al Congreso a descansar quedan cinco días de campaña y bueno pues ánimo y adelante muchísimas gracias gracias a vosotros muchas gracias nosotros ya vamos a ya pues vamos a despedir es difícil despedir un programa así lo vamos a hacer con el presidente de la sociedad con Mohan Mohamed no le voy a decir señor Mohamed pero luego me regaña entonces le voy a decir Mohan es difícil despedir un programa así porque ha sido pues muy difícil llegar hasta aquí en primer lugar bueno pues una valoración de lo que ha pasado aquí esta noche sí bueno antes de entrar en valoración me gustaría que me acompañes en Geray que anda por ahí riéndose vente para acá vente José María Navarro Farida parece que estamos preparados Farida es importante que nos acompañen porque bueno hoy hemos tenido seis candidatos debatiendo exponiendo sus ideas y muchos de ellos bueno pues habrán salido de aquí pensando que han ganado el debate que lo han perdido que les ha salido mejor que les ha salido peor pero yo creo que hay una máxima en todo lo que ha pasado hoy y es que si alguien ha ganado hoy el debate es Televisión Melilla los profesionales de Televisión Melilla los trabajadores de Televisión Melilla que por muchos baches que haya y que habrá seguramente saben siempre ponerse por encima de las circunstancias dar el callo dar la cara sobrepasar problemas técnicos graves como los que hemos tenido pero hemos salido aireosos de ellos y hemos demostrado que se podía hacer un debate que si se quería se podía que ha salido un gran debate adelante y este tipo de actividades son las que van a hacer fuerte a Televisión Melilla a los profesionales de Televisión Melilla como siempre digo porque al final lo decíamos esta tarde Televisión Melilla tiene vocación de servicio público y creo que estas son las cuestiones que la ponen en el centro de la información y yo con eso terminar porque hoy los protagonistas han sido los seis candidatos que han expuesto durante hora y media José María Navarro más de hora y media sus puntos fuertes sus programas electorales han contrastado ideas y ahora ya el 10 de noviembre que los ciudadanos y ciudadanas bueno decidan y esperemos que esto que hemos hecho hoy les sirva para tomar esa decisión ¿Añadir algo más? Nada más pues yo creo que hoy hemos sentado las bases para el futuro para que esta televisión de todos los ciudadanos merillenses pues siente esas bases que en un futuro existan próximos debates para que sea una televisión pues de calidad objetiva y plural ¿no? que toda la sociedad pues se pueda ver refleja en ella y yo creo que hoy hemos hecho historia y quiero decir dos cosas primero pedir disculpas por lo por ese bache técnico que hemos tenido pero bueno con los grandes profesionales que hay en esta casa lo hemos solventado y segundo pues agradecer a todo el personal a todos los trabajos de atención media que se han volcado con este debate para que se adelante pues darles las gracias porque sin ellos realmente no sería posible ¿por aquí añadir algo más? Sí, yo quiero pues ya con tu permiso sí, con tu permiso pero bueno tú puedes coger un micrófono también sí, bueno vale coge un micrófono hemos no, no que despida José María Navarro que lo ha hecho muy bien yo solamente recordar y agradecer el trabajo nos han visto a varios nuestra imagen nuestras caras hablándoles en pantalla pero yo quiero agradecer el trabajo de todos esos compañeros a los que ustedes no ven que están detrás de las cámaras que pues superando problemas como lo que hemos tenido afrontando desafíos han sido pues capaces de ofrecerles este trabajo de esta noche un agradecimiento y un reconocimiento a todos esos compañeros que ustedes no ven Aplausos Ahora, indicar No aplauden Indicar que indicar que ha sido un día normal como otro cualquiera que confío en esperar que esto se vuelva a repetir me refiero a otro debate de este tipo si se vuelva a repetir el elemento decorativo de los sillones y sofás es perfectamente factible para invitados y para el que presenta o modera y que ha sido una interesantísima experiencia para una televisión que ya cumple 25 años y que como decía incluso en el propio debate parece fácil que no lo es ni siquiera para las televisiones nacionales pero tiene mucho más medios para nosotros ha sido todo un desafío que quitando ese problema inicial que mire por donde ya puestos no viene mal para que no vuelva a ocurrir pues nos dará brete para cualquier tipo de acontecimiento de debate o de acontecimiento social o político que pueda desarrollarse en el futuro vamos que ya queremos repetirlo señor Navarro se le ha acabado el tiempo bueno pues ya está ahora sí muchísimas gracias por su atención muy buenas noches a todos es muy tarde mañana sigue la campaña electoral nos vamos a dormir adiós gracias gracias ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, pues quizás una referencia a un hecho que se va a suceder en apenas 30 minutos. Y el caso es que un acto que se va a llevar a cabo en el Teatro Cursal, un acto que ha elaborado y ha preparado Televisión Melilla. Es la primera retransmisión de un debate político electoral en Televisión Melilla y lo vamos a hacer en directo en apenas 30 minutos. Bueno, pues un equipo técnico y humano se encuentra ya preparado para llevarles a todos ustedes en rigorísimo, directo, todo lo que pudiera ocurrir allí. Allí también tenemos a nuestra compañera María José Ramírez, que nos va a contar, bueno, cómo se viven esos minutos previos a lo que es el primer debate electoral televisado en nuestra ciudad. María José, buenas noches. Hola, muy buenas noches, Yayo, muy buenas noches a todos los espectadores que nos están siguiendo a través de los servicios informativos de Televisión Melilla. Lo has dicho tú, lo llevamos diciendo toda la semana pasada. Es un hecho histórico. Los candidatos a las elecciones generales del 10 de noviembre, que va a tener lugar las elecciones en apenas cinco días, van a participar en este primer debate televisado en riguroso directo por parte de la Televisión Pública Autonómica que somos nosotros. Televisión Pública Autonómica.